Buenos días a todos. Bienvenidos a la Conferencia Aviadoras, que patrocinada por la Asociación de Amigos del Museo del Aire, va a impartir Darío Pozo. Darío es un viejo conocido nuestro por las muchas conferencias que ha impartido bajo el patrocinio de la Asociación. Bien, el contenido de esta conferencia, ampliado con múltiples anécdotas, lo podréis disfrutar en el libro del mismo título que ha escrito Darío y que ha sido publicado bajo el patrocinio de la Asociación, regalándose este año a los socios. También podéis adquirirla en la tienda online de la FIO y en un futuro próximo, cuando la situación se regularice, en la tienda del Museo del Aire. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Darío. Bueno, pues, aunque ya me has presentado, para quien no me conozca mucho, soy Darío Pozo, de profesión ingeniero informático. He pasado casi toda mi carrera profesional con telefónica y actualmente trabajo en la Fundación Infante de Orleans. Digamos que he terminado trabajando en aviación, lo que siempre había querido. Soy piloto privado, amante de lo que es la historia y cuando se funden historia y aviación, entonces ya ese amor se convierte en pasión. Y de ahí este trabajo. Este tema de las aviadoras, yo lo empecé a trabajar, pues, hace ya casi siete años, de la mano de un podcast en el que participo. Estamos unas cuantas personas, todos muy aficionados a la aviación, que se llama Motor y al aire, lo podéis buscar por ahí. Y hace aproximadamente seis años, un gran amigo mío, al que he hecho muchísimo de menos, me dio la oportunidad de dar una primera conferencia. Esa fue la primera de todas en el Museo del Aire. Y allí fue donde di mi conferencia aviadoras, que debía haber tardado una hora. Me acuerdo que me tiré tres, pero no se levantó nadie, lo cual me hace pensar que eran todos muy buenas personas los que estaban allí. Pasado el tiempo, pues, seguí investigando. Este tema cada vez me fascinaba más, porque son historias de unas personas increíbles, de unos tiempos más increíbles todavía, capaces de inspirarnos realmente, pues, para superar dificultades como las que estamos pasando ahora. Y de ahí nació lo de luego ponerlo por escrito, después de haber dado varias conferencias. Y aquí está el libro. La parte final de la historia la une otra vez un poquito con el principio. Y es que yo no tenía pensado, o sea, no sabía muy bien cómo iba a llegar a publicar el libro. Y este mismo amigo al que he hecho referencia, pues, sin que yo lo supiera, puso en marcha la publicación del libro por parte de la Asociación Amigos del Museo del Aire. Me estoy refiriendo, cómo no, a Fernando Lluvero, o sea, mi gran amigo, tristemente desaparecido hace unos meses por culpa del maldito virus. Gracias a él estamos ahora hablando de esto. Gracias a él está el libro ya publicado en papel. Y macho, va por ti, Fernando. Siempre irá por ti. Bueno, pues vamos a empezar ya con la charla en sí. Con el comienzo, esos primeros años en los que nace la aviación, esta especie de deporte peligroso, esta cosa de locos, que nace en 1903, como todos sabemos, en Estados Unidos, pero que realmente donde empieza a implantarse de una manera más intensa es en Europa. Y por tanto, pues tiene su lógica que fuera en Europa donde surgiera la primera aviadora. Y aquí tenemos a Gaimón de la Goche, que con el tiempo llegó a ser conocida también como la varonesa de la Goche. Bueno, pues esta mujer, como todas las que vamos a ver durante esta presentación de hoy, pues no era una mujer corriente al uso de su época, era una mujer extraordinaria en muchos aspectos. Una mujer que se rebelaba contra el papel que le asignaba la sociedad tradicional en esos momentos, recordemos en 1910. Pues ella era actriz, era gran aficionada a los coches, conducía coches, conducía motocicletas, le encantaba la velocidad, ya había probado lo del vuelo en globo. Y después de presenciar alguna de las exhibiciones que hicieron los Wright en las afueras de París, pues se animó ya mismo a volar y contactó con uno de los pioneros de la aviación, Charles Wassin. Charles Wassin y su hermano Gabriel habían montado una escuela en Mugmelón, cerca de Toulouse, y empezó a dar clases con ellos. Su primer vuelo fue el 22 de octubre de 1909 en Mugmelón, y lo que cuenta la leyenda, o bueno, como lo contó la revista Flight, que se publicaba en Inglaterra y que se hizo eco del suceso, es que aquel primer vuelo se suponía que ella lo que tenía que hacer era carretear con el avión por la pista, imaginaros una gran extensión de césped, recorrerla de un extremo a otro, y bueno, demostrar que ella era capaz de controlar el avión en tierra. Pero en un momento dado, ella cogió velocidad, tiró un poquito de aquel volante de mandos y el avión se fue al aire, con su instructor persiguiéndola y chillando como un loco por todo el campo, pensando que se iba a matar, pero ella mantuvo el control del avión, el vuelo totalmente rectilíneo y terminó tomando tierra sin incidente al otro extremo del campo. Ese, que sepamos, es el primer vuelo de una mujer como piloto, o sea, su autosuelta que se dio, y bueno, muy poquitos meses después, en marzo de 1910, nada menos que el 8 de marzo, que fecha más simbólica, obtuvo la primera licencia de vuelo, concedió a una mujer, fijaros, que tenéis ahí la imagen, era la 36 que concedía el Real Aeroclub de Francia, que viene a ser la casa de la Federación Aeronáutica Internacional. Bueno, pues a partir de entonces, Gaimont de la Goche se convierte en un personaje popular, cuando la entrevistan ya deja lanzando este mensaje, que volar es ideal para las mujeres, porque no requiere tanto fuerza como coordinación física y mental. En esos momentos, cuando habíamos vivido ya lo que es la revolución industrial, cada vez hay menos excusas, cada vez hay menos trabajos en los que sea realmente necesario un esfuerzo físico, y gracias al auge de las máquinas, cada vez más sofisticadas, pues priman otras virtudes, como pueda ser precisamente la inteligencia y la rapidez, los reflejos mentales a la hora de resolver cualquier tipo de problema, y ahí las mujeres estaban perfectamente a la altura de los hombres, ya no había realmente ninguna necesidad de que estuvieran, ninguna excusa para que siguieran subordinadas en el tipo de profesiones que pudieran elegir. Y escogiendo una profesión o una actividad como esta, que era probablemente la más peligrosa y también la más llamativa, la más glamurosa que podía haber en esos momentos, pues ejercía un efecto llamada, como lo hicieron todas las que vamos a hablar aquí. Otras mujeres que veían lo que hacían estas aviadoras, pues a lo mejor no intentaban volar ellas mismas, pero sí que se animaban a lo mejor a sacar un poquito los pies del tiesto y hacer otras cosas, y esto empezó a conseguirlo Gaimont de la Goche. Por cierto, el dibujito que veis aquí es una de las ilustraciones del libro, porque yo soy muy Juan Palomo, y cuando empecé a escribirlo decidí que en vez de usar fotos de las que circulan por internet, lo iba a ilustrar yo mismo. Y aquí tenéis, pues, a un avión fabricado por los Boasín, que era con el que volaba ella habitualmente en las exhibiciones, y con un coche de época. Veremos alguna otra de las ilustraciones sobre la marcha. Bueno, desde que empezaron los aviones a implantarse, sobre todo en Europa, y luego un poquito posteriormente en Estados Unidos, pues somos como somos. Enseguida empezamos a echar carreras, a competir. Los humanos somos muy de competir, de ponernos a prueba entre nosotros, queremos ganar. Y Gaimont de la Goche se metió a saco, y empezó a participar en carreras, pues como la única mujer empezó a participar en esas carreras. Y en julio de 1911, pues cuando llevaba muy poquito más de un año volando, sufrió un gradísimo accidente en la semana de Revenge, un encuentro aeronáutico que duraba aproximadamente una semana, y en el que había todo tipo de competiciones. Pues bueno, durante una carrera, que se producía encima de un hipódromo, pues se metió en la turbulencia del avión que llevaba adelante, algo que todavía estaba muy poquito estudiado entonces, o sea, no se sabía cómo funcionaban las turbulencias, y se estrelló contra el suelo. Sufrió lesiones muy graves. Tenía hemorragias internas, tenía fracturado el cráneo, se había roto el fémur por varios sitios. Los médicos que la atendieron primero dudaban que sobreviviera, después dudaban de que volviera a andar, y al final ella demostró que todos se equivocaban porque volvió a volar. En esos años, cuando ya empezaban a salir otras aviadoras, que ya Gaimont de la Goche ya no era la única, pues fue una revista que decidió instaurar un trofeo, que era la Copa Fémina, que se otorgaba a la aviadora, que hubiera hecho el vuelo más formidable durante esos años. Y ella ganó uno de esos primeros trofeos. Ahora vamos a ver algunas de sus competidoras. Tenemos aquí a Marie McVen, que empezó a volar ese mismo año, de 1910, pero más tarde, hablamos de los meses de septiembre-octubre, y de nuevo una mujer extraordinaria. Aventurera, deportista, era campeona de esquialpino, era campeona de tiro al blanco, también había probado lo del globo y había hecho una travesía durante el Canal de la Mancha absolutamente espeluznante, y de la que sin embargo no escarmentó. Era enfermera, también tenía título de enfermera, y se metió a aviadora también. Y fijaos esta foto curiosa, que la tenemos allí en la Fundación Infante de Orleans. Esto es la escuela de Mugmelón, los señores con bigotes que se ven en los extremos de la foto son los hermanos Wasin, el que está encima de este avión, de este primitivo Antoinette, es nada más y nada menos que el Infante de Orleans, y la mujer que se ve en la foto es Marie McVen, que estaba aprendiendo a volar al mismo tiempo que el Infante de Orleans, y se soltó antes que él. Bueno, pues Marie McVen, su principal contribución a la aviación, aparte de que también estuvo a punto de ganar uno de estos trofeos Fémina, en un año en el que precisamente se suspendió ese premio, pues su principal contribución es que fue la primera persona que ya se le ocurrió una idea revolucionaria, que era la de llevar ayuda médica, allá donde fuera necesaria, a bordo de un avión. Que un piloto y una enfermera, o enfermero y piloto, en fin, que uno de los dos pudiera volar, o sea, supiera volar y tuviera conocimientos médicos, pues pudieran llegar allá donde fuera necesario, atender al herido allá donde estuviera, y trasladarlo en el propio avión, una vez estabilizado, para que recibiese ya, digamos, atención más especializada. Bueno, este proyecto se lo presentó ella, el gobierno francés, esta ilustración que se ve aquí, forma parte de ese proyecto, esta acuarela, y tardó tiempo en verse realizado, pero ya llegó a verlo en vida, y esto es realmente el antecesor, o sea, de los modernos servicios de búsqueda y rescate, y se le ocurrieron a Marie Magdent. Otra más de la época, Hélène Dutrieu, belga, aunque con el tiempo se nacionalizaría francesa, otra persona extraordinaria, campeona de ciclismo, tenía en su poder el récord de la hora, artista circense, se lanzaba desde una bicicleta por una rampa, saltaba, se subía en una motocicleta, pues era natural que tarde o temprano decidiera probar lo de montarse en un avión, y se lo montó y arrasó. Ganó el trofeo fémina durante nada menos que tres años, y fue la primera mujer que hizo bastantes cosas, entre ellas fue la primera que pilotó un hidroavión, la primera que voló con pasajeros, la primera que ganó una carrera, no ya una carrera femenina, sino una carrera en la que participaban hombres, que fue la Copa del Rey en Italia, y la ganó, fue también la primera mujer en recibir la legión de honor por todos estos triunfos, y también fue la primera mujer que voló sobre territorio español, en una exhibición que tuvo lugar en 1910, fue la primera mujer que se hizo al aire sobre los cielos de Barcelona. Bueno, luego contaremos un poquito lo que le pasó durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a hacer un salto al otro lado del océano, estábamos en 1910, 1911, las francesas fueron las pioneras, ¿y qué pasaba en Estados Unidos? Bueno, pues la primera mujer que se aventuró a volar fue esta, Harriet Quimby, que era periodista y escritora, otra mujer extraordinaria, que tampoco llevaba una carrera tradicional para las mujeres, editaba, tenía su propia columna en una revista, era guionista de cine, ya habían salido pues como cinco o seis películas cortos, ya se habían visto en las pantallas con guión de Harriet Quimby, y estuvo como corresponsal en una carrera que se celebró en 1911, pues que se celebraba en Nueva York, que incluía entre otras cosas una carrera en torno a la Estatua de la Libertad, y el que ganó esa carrera en concreto era un tal John Moissan, de nuevo uno de los hermanos de una familia de estas en las que todos acabaron haciéndose pilotos, pues ni corta ni perezosa decidió acercarse a John Moissan y le dijo que ella quería aprender a volar. John Moissan se comprometió a enseñarla y no pudo cumplir la promesa porque muy poquito después se mató en un accidente, pero ella no se cortó por eso y terminó pues con otro de los hermanos empezando a volar y enseguida se hizo célebre, porque los Moissan también fueron de los primeros que se le ocurrió la idea de montar un circo aéreo, y dentro de este circo aéreo de los Moissan, con varios artistas internacionales, entre ellos había un joven piloto que llegaría a hacerse muy conocido con el nombre de Golan Gagos, Golan Gagos estuvo en el circo aéreo de los hermanos Moissan, bueno pues ella hizo exhibiciones nocturnas, hizo todo con fuegos artificiales, un éxito tremendo, se le ocurrió la idea de confeccionarse este traje de vuelo a medida que veis aquí, la foto es en blanco y negro, pero era color ciruela, era bastante espectacular, se ponía sus gafas de piloto y le daba un aire así como de misterio y la prensa la adoraba, le pusieron la prensa tan acostumbrada a esto de poner apodos, pues como tenía la tez muy blanca, la llamaron la aviadora de porcelana, y como la aviadora de porcelana se la conoció durante esos pocos años, y también fue la primera en otra cosa, en protagonizar anuncios comerciales, ¿a qué clase de anuncios nos referimos? Pues fijaos el mensaje que se daba para la época, nuestros aviones son tan seguros y tan fáciles de manejar que hasta una mujer puede hacerlo, ella no era tonta, sabía perfectamente, pues eso, la connotación que podía tener ese mensaje, pero es que ella realmente, también desde sus columnas en la revista, lo que animaba a otras mujeres es a probar lo mismo, que probasen la aviación como deporte, les decía, esto es mejor que el tenis, y además las animaba a convertirlo en profesión, otra visionaria, ya hablaba de la posibilidad de llevar pasajeros, de llevar el correo, de trasladar paquetes a lugares que estuvieran mal comunicados por carretera, y todas estas ideas las ponía por escrito, ya estaba generando ideas. Bueno, pues cuál fue la gran hazaña de Harriet Quindy, la principal por la que pasó a la historia, aparte de ser la primera aviadora estadounidense, por cierto, ya fue la primera, y la segunda fue Matilde Moissan, la hermana, la hermana pequeña de esta familia de aviadores. Bueno, pues en abril de 1912 se convertiría en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha. Ella se fue a Francia, no le contó a nadie lo que pretendía, contactó con Luis Blériot, le alquiló uno de sus aviones, un Blériot 11 prácticamente idéntico al que él mismo había utilizado en 1909 para hacer ese primer cruce, y ella lo decidió hacerlo a la inversa, de Inglaterra hacia Francia. Se llevó el avión desmontado en barco, lo montaron allí, consiguió el patrocinio de un periódico y se lanzó a hacer este vuelo. Tan terrible y tan escandaloso parecía esto. Ella, los días anteriores al vuelo, mientras esperaba que la meteorología fuera por lo menos razonable para poder intentar este vuelo, pues contactó con varios pilotos locales, estaba en la típica conversación de bar entre pilotos, y uno de ellos, Gustav Heimel, se encariñó con ella y tanto miedo le daba a que una mujer se lanzase a hacer esta hazaña que se ofreció a volar él disfrazado como ella, a ponerse ese mono color ciruela con las gafas y tal, Gustav Heimel era menudito, o sea, podría haber colado el llegar hasta Francia que ella le esperase, por ejemplo, en una playa y entonces ella se monta en el avión hace los últimos kilómetros y no decirle a nadie que ha sido el que ha volado. Ella le contestó que le agradecía mucho la oferta, pero que pretendía hacer el vuelo ella y lo que se hizo Gustav Heimel fue enseñarle a usar la brújula pues minutos antes de lanzarse a este vuelo y menos mal, porque por supuesto sin la brújula a lo mejor no habría llegado, se encontró con un día de niebla terrible, los organizadores de este vuelo, ese periódico que le estaba dando patrocinio había puesto un transbordador que se suponía que le iba a seguir por el mar para si caía al mar rescatarla, pero es que el transbordador la perdió de vista en el minuto uno. Gracias a la brújula ella no encontró en el lugar que iba buscando que era Calé, pero llegó muy cerca de allí a un pueblo, ella empapada a esas alturas, se empapada por la niebla, quiero decir, por la humedad, pues aterrizó perfectamente en esta playa y esta foto que vemos es de un ratito después bajó el pueblo entero a ver a quién era aquella persona que había aterrizado delante de su pueblo en la playa donde estaban las barcas de los pescadores y fijaros qué foto más curiosa porque las que la llevan a hombros son las mujeres, ante todo mantengamos la dignidad, no vaya a tocar a esta mujer un hombre del pueblo que además es soltera, uff, bueno, pues esta foto debería haber dado la vuelta al mundo, realmente era un hecho absolutamente significativo, pero tuvo la desgracia de que había otra noticia que copaba absolutamente la prensa y lo haría durante bastante tiempo y es que la noche anterior se había hundido el Titanic y entonces todos los periódicos hablaron del Titanic y la hazaña de Harriet Queenby pasó pues a un segundo plano, digamos a las páginas interiores. Por desgracia, este breve momento de gloria le duró muy poquito, ella se encontró pues eso, con el destino que la estaba esperando muy poquito después, unos meses más tarde, en un encuentro de aviadores que tenía lugar en Boston, pues ella estaba con este mismo Blair Yot 11, vamos, con un avión del mismo modelo, no era el mismo avión, pues llevando precisamente a la persona que organizaba este encuentro aéreo y estaban dando una serie de, haciendo una serie de maniobras cerca de la playa cuando algo sucedió. No se sabe exactamente bien qué les pasó, los testigos presenciales dicen que el avión parece como un cabritarse en el aire, yo sospecho que se le pudo quizás romper alguno de los cables que manejaban el timón de profundidad, eso explicaría ese encabritamiento en el aire, quizás un problema de motor. El caso es que una cosa que no llevaban los aviones entonces era cinturón de seguridad, tanto el pasajero como la piloto que se agarró durante unos segundos al fuselaje pues acabaron saliendo despedidos y se estrellaron contra el agua y esta foto tan dramática que vemos, pues vemos a los camilleros que habían ido a buscarla y uno que se había adelantado ya traía el cuerpo desmadejado de Harry Swimby a hombros. Había tardado, su carrera como aviadora pues es que había sido de apenas un año, es que no le duró más y sin embargo había dejado huella por todas esas ideas que había ido planteando y que había puesto en sus escritos. Volviendo a Europa, esta primera generación de aviadoras que tan brillantemente había empezado a competir con los hombres en su propio terreno se encuentra con una catástrofe que es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial por supuesto las mujeres no se las permite combatir aunque ahora veremos que con esto hay matices y los aviones de pronto se convirtieron en un arma de guerra, primero en un objeto para observación y enseguida en un elemento de guerra, un elemento capaz de disparar contra las tropas o de lanzar bombas y ahí no podían estar las mujeres. ¿Y qué hicieron estas aviadoras que se han comentado? ¿Se quedaron al margen? Bueno, pues el endotrieno se presentó como voluntaria para conducir ambulancias para la Cruz Roja y estaba haciendo misiones bastante peligrosas con estas ambulancias y acabó dirigida, acabó la guerra dirigiendo un hospital de campaña. Marie-Marie Marie-Marie fue la de las excepciones, se fue al frente disfrazada de hombre y estuvo en las trincheras disfrazada de hombre hasta que la pillaron y la mandaron otra vez para casa, pero ya os he dicho antes que era campeona de ciclismo alpino, pues precisamente los italianos necesitaron para determinada misión que tenían por los Dolomitas, pidieron un guía y los franceses les dieron a Marie-Marie con lo cual volvió a hacer una misión militar al mando de los franceses y después en 1915 parece ser, no está documentado pero parece ser que llegó a pilotar un avión en misión de combate, que llegó a participar en un bombardeo inmens de un aeródromo alemán, en cuyo caso habría sido la primera mujer en participar en una misión de combate, pero no hay un documento que lo pruebe. En cuanto a Raymond de la Roche, Raymond de la Roche no participó en la guerra, tampoco estuvo volando durante ella y digo aquí que se llevó la peor parte porque lo cierto es que la suerte la había abandonado por completo. Había contraído matrimonio con un oficial francés que murió durante la guerra, había tenido un hijo con él, el hijo contrajo unas terribles fiebres al final ya de la guerra es posible que fueran los primeros azotes de la famosa gripe española, el caso es que se llevó al niño por delante y cuando terminó la guerra pues encontró pues eso, como viuda y habiendo perdido a su hijo. ¿Y qué pasó después? Pues Helene Dutré, esta acróbata, esta primera que había volado en España, pues dejó de volar, se dedicó por completo al periodismo pero eso sí, siguió promocionando la aviación. Llegó a crear un premio a su nombre para la mayor hazaña que hubiera hecho una aviación y desde sus escritos pues ella siguió trabajando para que la aviación tuviera éxito y sobre todo entre las mujeres. En cuanto a Maggie McVein, Maggie McVein, ya os he dicho, una mujer que hacía todo eso y que fue capaz hasta de combatir en la guerra en tres momentos diferentes, bueno, pues ejerció como periodista, corresponsal de guerra, siguió colaborando con la Cruz Roja y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo trabajando con la resistencia francesa, o sea, lo de esta mujer, lo de jugarse el cuello formaba parte de su ADN y todavía sobrevivió la guerra y vivió bastantes años más. En cuanto a Guimond de la Roche, su manera de superar la desgracia con su esposa y con su hijo fue la de precisamente volver a volar pero de nuevo la había abandonado la suerte. Ella se había trasladado a Cotua donde estaba la escuela de otros hermanos voladores, en este caso los Cofron, bueno, pues la contrataron como piloto de pruebas y mientras un piloto de la Cofron le estaba enseñando a manejar el Cofron G3, un avión que vamos a ver otra vez dentro de nada, pues este piloto se vino arriba, empezó a hacer acrobacias con ella a bordo y en algún momento calculó mal, se estrellaron y se mataron los dos. Esto que veis aquí, esta fotografía, es el monumento que hay en Le Bourget a Guimond de la Roche. Pasamos un poquito en el tiempo, vamos dejando un poquito atrás ya esta Primera Guerra Mundial y ahora os voy a hablar brevemente porque si no esta charla duraría mucho y además ya di una conferencia sobre ella el año pasado durante el confinamiento, pues de de esta mujer que era la que lo tenía sin duda más difícil de todos, Bessie Coleman, porque Bessie Coleman era mujer, era extremadamente pobre y además era negra. En unos momentos en los que en los Estados Unidos la segregación racial era realmente terrible, pero no tan terrible como la esclavitud, la madre de Bessie Coleman nació como esclava, o sea que ella no lo podía tener peor, cuando era niña, cuando era pequeña tenía que trabajar como los otros niños en los campos de algodón ayudando a sus mayores, pero de nuevo ella revela este carácter extraordinario, este no querer resignarse, querer no rendirse al papel que le adjudicaba pues la sociedad que la vio nacer, ella, su madre, pues además de trabajar en los campos de algodón se dedicaba a hacerle la colada a las señoras blancas, ella ayudaba a su madre a hacer esto, pero ella no quiso hacer eso, pues con el tiempo que le dejaba libre tanto trabajo estudió todo lo que pudo, ahorró y se convirtió pues en una de las primeras mujeres negras en ir a una universidad, a la Universidad de Langston que era una universidad para negros, recordemos, todo estaba segregado, todo, había una diferencia a los negros, siempre se les recordaba cuál era su lugar y su lugar era siempre subordinado a los blancos, en general cualquier raza que no fuera blanca se veía subordinada de este modo, bueno, pues ella llegó a la universidad, apenas pudo estar un trimestre porque se le acabó el dinero, se volvió otra vez, se tuvo que volver a su pueblo que estaba en Awasahatchi, en Texas y ella siguió soñando, siguió leyendo los periódicos que llegaban desde Chicago y Chicago en esos momentos era como una promesa, Chicago para empezar estaba en el norte, en el norte no era tan terrible la segregación, ya sabemos que los estados del norte eran los que habían defendido la abolición de la esclavitud durante la guerra civil estadounidense y los hermanos mayores en particular el hermano mayor de Bessie ya estaba trabajando allí en el ferrocarril porque Chicago era como el nudo de las redes ferroviarias en Estados Unidos, pues ella se cogió su maleta de cartón, la rellenó con todo lo que tenía, se puso su mejor vestido y se marchó a Chicago. Bueno, pues en Chicago lo que hizo ella se hizo un curso de manicurista, ella quería ser independiente, no quería depender de su hermano en absoluto, empezó a ejercer esta profesión como manicurista, a destacar en ella, enseguida ganó el título de la manicurista más rápida de Chicago, pero eso ya era poco para ella, ella soñaba alto y en una discusión con uno de sus hermanos, estos hermanos mayores los que trabajaban en el ferrocarril, los dos fueron a Francia y combatieron en la primera guerra mundial como soldados de infantería. Bueno, pues una discusión con uno de sus hermanos que se había reintegrado, con su hermano John que se había reintegrado bastante mal en la sociedad, se metía constantemente en peleas, bebía mucho, pues este hermano se empezó a burlar de ella comparándola con las mujeres francesas, decía que las mujeres francesas tenían clase, tenían estilo, usaban permiso y que había algunas que hasta volaban en avión y esta frase, a ver si le dijo todo lo que necesitaba, era lo que quería, decía, ya sé lo que quiero hacer, me voy a hacer aviadora. Parecía imposible, hablamos, mujer, pobre, negra, bueno, pues lo consiguió, consiguió el apoyo de, entre otros, de un tal Abbott que era el dueño del Chicago Defender, que era un periódico para negros, en Chicago ya empezaba a nacer una floreciente clase media de raza negra y bueno, todos pusieron algo de dinero, ella trabajó todo lo que puso, ahorró todo lo que pudo y siguiendo el consejo de Abbott, además aprendió francés, porque en Estados Unidos la rechazaron todas las escuelas, ninguna escuela quería, casi ninguna quería dar clases a una mujer, pues ya una mujer negra la cerraron todas las puertas, pero Abbott le dijo, vete a Francia, porque en Francia ni son machistas ni son racistas, se lo dijo más o menos así, bueno, pues ella con su francés rudimentario, con el dinero que había podido conseguir con esos ahorros, le sacó un pasaporte, se montó en un barco y llegó hasta Francia y en Francia fue a parar nada menos que a la escuela de los hermanos Cogón, el mismo lugar en el que muy poquito antes, dos años antes, se había matado Raymond de la Goche, aprendió a volar allí y ya con su título de piloto, su licencia de la Federación Aeronáutica Internacional, que muy pocos aviadores en Estados Unidos poseían, pues ella regresó otra vez a Estados Unidos, allí la recibieron sobre todo los medios, los periódicos que escribían para los negros, pues como una heroína, por haberse conseguido hacerse piloto, en esos momentos no había ningún otro aviador negro con licencia en ninguna parte, ella no fue la primera aviadora negra, fue la primera persona negra en conseguir una licencia de la Federación Aeronáutica Internacional, pero ella quería vivir como aviadora, su sueño era montar una escuela de vuelo, ya que a ella le habían rechazado todas las escuelas a las que se dirigió, ella quería montar la suya, pero ¿cómo conseguir dinero para eso? Y lo único que parecía posible era unirse a un circo aéreo, como ya habían hecho alguna de sus antecesoras, como hemos visto antes en el caso de Harriet Quimby, pero para eso necesitaba aprender acrobacía, como nadie la iba a enseñar en Estados Unidos, se volvió a montar en otro barco, se volvió otra vez a Europa, estuvo en Holanda, estuvo en Alemania, contactó con Fokker y volvió al cabo de unos meses, pues ya sabiendo hacer acrobacía, con unas películas, con un film grabado, por supuesto en blanco y negro, que se había rodado en Berlín, en el que ella estaba dando una exhibición en acrobática, fijaos, Berlín, en 1921, 1922 ya, aplaudían a una mujer negra que estaba volando, ¿cuánto iban a cambiar las cosas en apenas una década? Bueno, pues ella regresó otra vez a Estados Unidos, empezó a dar exhibiciones aéreas, siempre al principio con el apoyo de este Abbott, que le consiguió un manager, le consiguió su primera exhibición, que fue en Nueva York, se dio el gran gustazo de poder debutar en Chicago, que para ella ya era como su casa y esta ilustración refleja ese momento con su sobrinito Arthur, que tenía 7-8 años, que se pasó toda la exhibición saltando y gritando esa es mi tía, esa es mi tía, momento de gloria para ella, sin embargo, pues tampoco tuvo suerte, ella se trasladó a la costa oeste en busca de mejores oportunidades, consiguió un patrocinador, consiguió dinero para comprarse su propio avión, una Cartis Jenny, como se ve en tanto en la ilustración como en la foto, que era un avión excedente de guerra, que se podía conseguir relativamente barato, bueno, pues este avión le falló prácticamente en el primer despegue que hacía con él cuando se dirigía a una exhibición que tenía que tener lugar cerca de Los Ángeles, se estrelló con el avión, tuvo heridas muy graves, entre ellas se partió un fémur, una lesión de la que tardaría bastantes meses en recuperarse y que provocó una especie de caída en desgracia, estuvo prácticamente durante los 2-3 años siguientes, apenas voló, apenas no tenía dinero para pagarse los vuelos, nadie la contrataba para exhibiciones, además se había ganado fama de edificio por una razón, varios, digamos, personajes influyentes de raza negra, se les había ocurrido la idea de rodar una película sobre ella, sobre su vida, y ella le pareció fantástico, le encantó, pero cuando le presentaron el guión, en el guión, en la primera escena de la película de Sico Lehmann tenía que aparecer descalza, vestida con harapos y con un atillo caminando hacia Chicago, y ella se indignó, decía que ella había ido a Chicago montada en un tren, eso sí, en el vagón de los negros, pero en tren, con su mejor vestido y que ella nunca había caminado descalza por las vías, que a ella le parecía humillante, que le parecía un tópico con el que había que acabar, los productores se empeñaron en mantener la escena como estaba y ella rompió su contrato encima de la mesa y se marchó, pues se había ganado fama de edificio, con lo cual era complicado que otro patrocinador se volviera a asociar a ella, al final lo consiguió en 1926 un fabricante de chicles de goma de mascar, fue el que le ofreció este patrocinio, de nuevo por segunda o vez en su vida consiguió el dinero suficiente para poder tener una cartis llena de su propiedad, hizo algo, fijaos, para poder, para esta primera, esta exhibición que iba a dar en Florida, uno de los números estrella que iban a formar parte de esas exhibiciones que además de volar y hacer acrobacía iba a saltar en paracaídas pero para eso necesitaba que alguien llevara el avión, pues ella contrató a un piloto blanco, fijaros, un piloto blanco contratado por una mujer negra, o sea, estaba rompiendo barreras no solo en el aire, también las estaba batiendo en tierra totalmente, bueno, pues el día anterior a la exhibición mientras estaban haciendo un vuelo de prueba encima del campo donde iba a tener lugar el acontecimiento, pues ella iba buscando el lugar desde el que se pensaba lanzar en paracaídas, como ella era menudita, era bajita para poder ver algo, pues se tuvo que soltar el cinturón de seguridad que la Cartis Jenny ya tenía cinturón de seguridad pero ya se lo tuvo que soltar para poder asomarse bien por el borde del avión y ver lo que quería, bueno, pues algo pasó, una tragedia, por lo que se vio después en los restos del avión, pues a alguien, a uno de los dos, se le había caído una llave que se había enganchado en uno de los cables de dirección, probablemente había atascado el timón, el caso es que, el timón no, los alerones, perdón, el caso es que el avión entró en barrena, entraba en invertido, volvía otra vez a ponerse en posición horizontal, se notaba claramente que el piloto estaba luchando contra los mandos y en una de estas maniobras se dio a alguien caer del avión, era ella que no iba atada y cayó como de unos 300 pies al suelo y se reventó contra el terreno. Este piloto blanco que ella había contratado se estrelló también, no pudo recuperar el control del avión y se quemó entre los restos del aparato. A ella la trasladaron, la llevaron de vuelta a Chicago donde la misma compañía de infantería en la que habían estado sus hermanos en la guerra pues le rindió honores militares y la enterraron allí. No llegó a haber nunca cumplido ese sueño de tener su propia escuela, ella dio muchas charlas, muchas conferencias hablando siempre de esa escuela que siempre estaba a punto de construirla, ella siempre decía que estaba a puntito, claro, nunca tuvo dinero para hacerlo, pero sin embargo, después de muerta se llegaron a hacer esas escuelas con su nombre, no una sino varias, porque ella había conseguido algo y era inspirar a su gente. Al igual que con el tema de la publicidad que comentaba con Harriet Quimby de que si una mujer puede hacerlo pues lo puede hacer todo el mundo, pues eso pensaron la gente de su raza, estaban acostumbrados de que desde pequeños nacían con esta noción de que solo servían para trabajar y para hacer trabajos duros de poca capacidad intelectual, es decir, para trabajar pues o como siervos o como burros de carga, pero con el ejemplo de Bessie Coleman algunos empezaron a animar a hacer otras cosas. Años después, durante la Segunda Guerra Mundial se creó el famoso escuadrón de Tascarri Escuadron, los famosos Colas Rojas que bueno, no hace mucho vimos una película bastante mala por cierto que hablaba de ellos, bueno pues muchos de ellos reconocieron que se habían hecho pilotos inspirados por el ejemplo de Bessie Coleman y la razón la puso este piloto, este teniente William Powers que se hizo militar, se hizo piloto siguiendo a Bessie Coleman él escribió en un libro esta frase tan bonita que gracias a Bessie Coleman superamos algo que era mucho peor que las barreras raciales, nos liberamos de las barreras que teníamos dentro de nosotros mismos y nos atrevimos a soñar. Por primera vez se atrevieron a pensar que podían ser algo más de lo que les habían dicho que eran, de lo que podían servir, que podían hacer otro tipo de profesión y entre ellas la de piloto. Durante muchos años con interrupciones por las guerras y todo esto pilotos negros en el aniversario de la muerte de Bessie Coleman han estado sobrevolando dando una pasada simbólica por encima del lugar en el que está enterrada Bessie Coleman en Chicago. No se han olvidado de ella. Bueno, terminamos esta primera etapa la que podíamos contar hasta la Primera Guerra Mundial con esta excepción tan especial de Bessie Coleman y entramos directamente en lo que sería esta época de los grandes repos. Pues eso, después de la guerra ya sabéis, pilotos de todo el mundo que empiezan a competir entre ellos por volar más alto, más rápido, más lejos, demostrar de qué es capaz la aviación además de servir como medio de guerra, medio de combate, pues empiezan a hacer este tipo de vuelos intentando crear ilusión por la aviación y que puede haber usos comerciales de la aviación, entre otros el correo aéreo que ya empezaba, la Latécoer ya en 1919 funda su primera línea que pasa por España, pues coincide este nacimiento de la aviación comercial con estos grandes récords. ¿Y hubo mujeres entre ellas? Los hubo. Y aquí tenemos a la primera, Afgane Volant, de nuevo, una francesa, de nuevo, los Cazgón otra vez, que salen por tercera vez en esta historia. Afgane Volant, de nuevo, una mujer pues absolutamente peculiar. De pequeña la llamaban el pequeño terror. Realmente tiene un carácter terrible, podía ser muy simpática y agradable cuando estaba de buenas, pero cuando estaba de mala podía volverse realmente insoportable. Hablaba peor que el peor de los carreteros, soltaba unos tacos irreproducibles y bueno, era para temerla porque no dudaba incluso en meterse en una pelea a puñetazos. Así era ella. De hecho, lo de ser aviadora surgió en una partida de cartas en la que ella fue totalmente desplumada y uno de los que estaba en la partida se le ocurrió pues oye, ¿no se te ha ocurrido probar suerte en la aviación? He escuchado que los hermanos Cazgón están ofreciendo ahora hay una oferta que se puede volar más barato y tal. Bueno, pues ella se fue para allá ni corta ni perezosa habló de los hermanos Cazgón en ese momento ya solo quedaba uno con vida habló con el patrón de la Cazgón y le convenció para que le dejaran gratis el curso. Es inexplicable cómo lo consiguió pero lo consiguió con su poder de persuasión. Una vez que se hizo piloto empezó pues eso a liar la parda. Ella quería su propio avión quería que le conservara que le confiara en su propio avión y quería que le empezasen a encargar cosas complicadas. El patrón la puso a prueba le dijo a que yo te doy tu propio avión si eres capaz de hacer un looping aunque todo el mundo sabe que las mujeres no pueden hacer looping. Ella no hizo uno sino dos delante de su patrón una hora más tarde. Consiguido eso se cumplió la promesa consiguió su avión y lo primero que se le ocurrió fue cruzar el canal de la mancha. Ya estaba hecho pero no lo había hecho ninguna otra mujer después de Harriet Quimby y eso había sido nueve años antes. Bueno pues se lanza esto se avisa a Inglaterra va una de nuestros pilotos para allá y llega el día y Ardian Bolan que no aparece por Inglaterra el avión no llega. ¿Qué ha pasado con Ardian Bolan? Ha desaparecido piensan que ha caído al mar y que se ha matado pero no ya decimos que es una mujer peculiar. ¿Qué había hecho? Pues aprovechando este huelecito se había ido a Bruselas a ver a unos amigos se tiró toda la noche de farra con ellos y ya el día siguiente pues con la resaca se montó en el avión y ya cruzó el canal de la mancha pero desde Bruselas no desde Francia. Cuando llegó y la contaron que había salido en los periódicos que se había ahogado en el mar su reacción fue echarse a reír y dijo es cierto que yo anoche estuve a punto de ahogarme pero no fue precisamente en agua. Ya os digo que era absolutamente tremenda tan tremenda que su patrón empezaba a hartarse de ella porque claro según volvió de Inglaterra ya la tenía en su despacho reclamándole bueno exigiéndole el que le pusiese en sus manos la siguiente hazaña o sea ya no se conformaba con poco. En esos momentos esta empresa estaba pensando en establecerse en abrir un nuevo mercado en Sudamérica y la mandó allí en una misión comercial compuesta nada más que por ella misma y por un mecánico con dos aviones Codgon G3 como este que se ve pues tanto en este sello de correos como en esta ilustración mía un avión que ya para 1921 era absolutamente obsoleto pero que pensaban que en Sudamérica todavía se podía vender bien pues allá que se marchó y en el barco de camino pues un pasajero argentino que iba a bordo le empezó a hablar de al enterarse de que ella era piloto pues le empezó a hablar de lo de el cruce de los Andes que solo ocho aviadores lo habían conseguido y otros tantos se habían matado era lo más peligroso que podía hacer un aviador y ella le dijo y alguna mujer lo ha hecho hasta ahora no, que me dice usted aviadoras ninguna y dice pues allá que voy ya sabía a qué se iba a dedicar ya no le interesaba nada vender aviones lo que le interesaba es convertirse en la primera mujer que cruzaba los Andes cruzar los Andes además por el sitio peligroso por la parte central al lado de la Concagua que tiene 7000 metros largos de altura por donde es más difícil volar y enseguida se dio cuenta que iba a ser extremadamente complicado porque el techo operativo de este avión era de escasamente 4000 metros es que apenas le daba suficiente para cruzar los picos menos altos que había en la zona mandó un telegrama a Corrón pidiendo un avión más potente un avión más moderno se lo denegó le dijo eso es lo que hay apáñate con ello dijo pues con esto su mecánico intentó convencerla de que no lo hiciera pero ya se lanzó al vuelo un vuelo absolutamente espeluznante que tuvo lugar el 1 de abril de 1921 estuvo batallando todo el tiempo pues aparte que una temperatura pues de entre 10 y 20 grados bajo cero en esos momentos pues estaba pues finalizando el otoño ya se estaba ya se estaba echando encima el invierno en el en el hemisferio sur pues con todo el frío con unas corrientes unos ventarrones tremendos se metió en una especie de corriente de aire tremenda que la que la arrastraba y en este momento de máxima desesperación tuvo una visión y esta visión venía a raíz de algo que había pasado la noche anterior y a la que ella en principio no le había dado importancia mientras intentaba dormir antes de este vuelo cosa que como es lógico y suele pasar en estos casos apenas consiguió alguien llamó a la puerta insistentemente y cuando abrió se encontró con una mujer menudita que decía venir de parte de una medium ella estuvo a punto de darle con la puerta a las narices pero dijo bueno lo que tarda en fumarme es de cigarro cuéntame lo que me tengas que contar bueno pues ella le dijo lo que le había dicho la medium que no había venido la medium en persona a verla porque por lo visto no hablaba francés bueno pues lo que le contó esta mujer era que en algún momento de su vuelo se iba a encontrar en una situación desesperada y que iba a haber bajo ella un lago con forma de ostra hacia la derecha un valle que parece abrirse como un camino seguro pero si se interna si se interna usted por ahí morirá hacia la izquierda sin embargo se encontrará con un muro infranqueable con una montaña que le recordará un poco a una silla puesta del revés por ahí está la salvación bueno pues ella se encontró exactamente en esa situación ella que ni siquiera era creyente era atea años después cuando lo contaba pues imagínese una atea como yo en manos de una vidente y por alguna locura decidí hacerle acaso en ese momento en vez de ir hacia la derecha que parecía un camino factible me fui hacia la izquierda rumbo directo hacia la montaña pensaba que me iba a matar por una tontería bueno pues esa corriente de viento la que iba atrapada donde ella lo más que podía conseguir era intentar no darse contra las laderas de las montañas que tenía ambos lados pues esa corriente de aire al chocar contra esa ladera hacia la que se dirigía pues tiraba para arriba y tiró del avión para arriba consiguió mantener el control y una vez superado ese obstáculo ante ella el terreno ya estaba despejado minutos más tarde ya estaba viendo al fondo el pacífico llegó a santiago de chile aterrizó la estaba esperando la banda de música la estaban esperando dignatarios chilenos también había dignatarios argentinos se tocó la marsellesa pero lo que no había es ningún francés esperándola y por qué no había ningún francés porque era uno de abril cuando alguien llamó a la embajada francesa y les dijeron hay una hay una mujer que que viene viene volando desde desde argentina y acaba de cruzar los andes en avión en la embajada francesa se pensaron que era una broma porque ese día para ellos como también sucede en algunos países anglosajones es el día de los inocentes pues no era una broma era verdad cuando por fin el embajador se enteró de lo que había pasado y fue a fue a buscarla al aeródromo donde estaba durmiendo parece ser que la respuesta de ella una vez más fue impublicable bueno pues Adjean Boland esta mujer increíble aquí tenéis la imagen de esta réplica que conservamos en nuestro museo del aire y la ilustración que he hecho yo de este cruce de los andes pues bueno ella siguió volando tuvo aventuras en Brasil todo esto os lo cuento en el libro participó también durante años en un circo aéreo se casó con un aviador y durante la segunda guerra mundial ambos estuvieron enrolados en la resistencia entre otras cosas buscando terrenos en los que pudieran aterrizar los aviones aleados en el momento de una invasión pues ella sobrevivió la guerra le pasó absolutamente de todo pero bueno ya os lo cuento un poquito en el libro porque no me quiero extender más ahora porque como siempre me pasaré de mi tiempo y aquí tenemos en 1922 que va a comenzar la carrera la aviadora más famosa de todos los tiempos cuando se le pregunta a la gente que si conocen el nombre de alguna aviadora pues si son capaces de responderte alguno pues tienes muchas probabilidades que sea el de Amelia entre otras cosas porque como su fin fue desaparecer en el océano y todavía la están buscando es un mito esto en Estados Unidos pues cada dos por tres hay un reportaje en el National Geographic de la último nuevo descubrimiento acerca de que fue Amelia Earhart bueno pues sigue siendo recordada hoy por eso bueno pues ella empezó a volar en Los Ángeles en 1922 de nuevo tenemos aquí otro caso de mujer extraordinaria Amelia Earhart arrastraba un trauma de su infancia bueno mejor dicho de su adolescencia ya nació en una familia relativamente pudiente su padre era abogado trabajaba para una empresa de ferrocarriles les iba bien pero este padre al que ella adoraba y que la había educado a ella y a su hermana de una manera bastante liberal cayó en el alcoholismo y con ello la familia cayó en desgracia la familia se acabó rompiendo sus padres se acabaron divorciando ella que dio lo que había sufrido su madre por culpa de pues del problema de su marido y por depender de él porque dependía económicamente de su marido estaba muy decidida a que cuando ella fuera adulta jamás iba a depender de un hombre ella iba a seguir su propia carrera no sabía cuál era pero iba a ser independiente probó suerte como enfermera estuvo trabajando en un hospital de veteranos en Toronto en Canadá allí contrajo la gripe española que le provocó una sinusitis que le daría la lata durante bastantes años y entró en contacto también por primera vez con los aviones bueno pues en Los Ángeles esta misma época inmediatamente después de esto que hemos visto de Bessie Coleman pues habían puesto de moda las carreras aéreas todo tipo de exhibiciones acrobáticas ella empezó a acudir a ver estas actuaciones circenses y quiso aprender a volar al final convenció a sus padres para que le pagaran le ayudaran a sufragar las primeras clases ella trabajó de todo trabajó como telefonista como agente de esa misma compañía telefónica condujo camiones trabajó como asistente en una empresa de fotografía como asistente de revelado ella misma se dedicó a intentar grabar anuncios publicitarios con una cámara de cine hizo absolutamente de todo no se le caían los anillos para hacer ningún trabajo con tal de conseguir este trabajo su primera instructora aquí la veis Nita Snook Nita era el diminutivo de Anita era Anne Snook bueno pues siendo una aviadora extraordinaria muy capaz que además el avión con el que le dio clases que era una Canoe que era la versión canadiense de la Jenny pues siendo tan extraordinaria como digo se casó cuando todavía no había terminado de darle clases a Amelia y al casarse dejó de volar por órdenes de su marido digamos hizo caso a su marido y era una mujer ya os digo extraordinaria que podía haber tenido un futuro en la aviación y era una profesional era instructora de vuelo Amelia esto si acaso la reforzó todavía más en su decisión ella jamás decidió no casarse y jamás 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 iba a hacer lo que le dijera lo que le dijera un hombre bueno se acabó mudando a Los Ángeles durante un tiempo tuvo su propio avión no lo pudo mantener y allí en Los Ángeles estuvo trabajando como asistente social se operó de esa sinusitis crónica que padecía y consiguió liberarse de ella que le hacía pasar bastante mal cuando volaba sobre todo a partir de cierta altura y durante estos años de Boston pues volaba siempre copa que podía hizo de representante para la Kiner que eran los que habían construido ese primer avión que se había comprado ella y eso hacía que en los medios aeronáuticos locales se la conociera pues sí aquí en Boston hay una aviadora que se llama Amelia Arjar y es un asistente social bueno pues en 1928 cuando llevaba cuatro años ahí sin poderse la vida ganarse la vida como piloto pues surgió de pronto le surgió la oportunidad porque ella estaba en el sitio adecuado en el momento justo había una tal señora que era la mujer del ministro del aire en esos momentos en Inglaterra una mujer tremendamente acaudelada venía de una familia muy rica pues se había empeñado en ser la primera mujer que cruzara el Atlántico recordemos que en 1927 lo había conseguido el Inver en solitario y ella quería ser la primera mujer ella no era piloto ¿qué hizo? pues comprarse un avión se compró un Fokker Trimotor contrató una tripulación para que la llevaran a ella a lo largo del Atlántico su familia se enteró se montó el escándalo y ella por evitarlo pues renunció a ser ella la que fuera en el avión pero no a que el vuelo se produjese entonces se encargó a su abogado que le encontrase a una mujer estadounidense que fuera piloto y con buena presencia para ocupar su lugar en el avión y se convirtiera en la primera mujer en cruzar el Atlántico en vuelo todo esto llegó a oídos de George Putnam un influyente editor que muy poquito antes era el que había publicado el libro de Inver el libro Wico en el que Inver contaba su experiencia su cruce del Atlántico y este en cuanto la conoció dijo con esta mujer se puede ganar dinero o sea entre otras cosas vio su parecido físico con el propio Inver dijo si lo consigue esto es un filón bueno pues el vuelo se realizó aquí lo vemos fue un vuelo realmente complicado les pasó absolutamente de todo también el vuelo estuvo a punto de fracasar antes de haberse iniciado porque era muy difícil levantar este avión del agua cargado con el peso de combustible que necesitaba pero el caso es que lo consiguieron cursaron el Atlántico no llegaron a Irlanda como pretendían se la pasaron de largo porque estaba toda cubierta de nubes y sin saberlo fueron a parar a Gales ya estaban en Inglaterra bueno pues aunque ella no había tocado los mandos en ningún momento del vuelo se hizo extremadamente famosa recibió las felicitaciones del propio presidente de los Estados Unidos y aunque en los medios dedicados a la aviación digamos en los medios especializados llegaron incluso a burlarse de ella ella también lo hizo ella no dudó en reírse de sí misma y decía que en su papel en el vuelo había sido el del saco de patatas tenía muy claro que ella volvería a hacer ese cruce del Atlántico pero no lo iba a hacer como un saco de patatas lo haría volando y lo haría en solitario como lo acababa de hacer de hacer Limber y eso lo consiguió de la mano de George Padman que se dedicó a patrocinarla también escribió un libro contando este vuelo intentando repetir el éxito que había tenido el libro de Limber y ella pues empezó a involucrarse cada vez más pues en todo tipo de acciones para fomentar la aviación ella daba charlas recorría el país entero con su biplano fue la primera mujer en cruzar el país de costa a costa pilotando ella misma y el primer hecho importante tiene lugar en 1929 cuando se produce esta carrera la primera carrera femenina que cruzaba casi toda la geografía del país porque salía de California iba a parar hasta Cleveland o sea no llegaba de costa a costa pero casi y era una carrera muy exigente en la que iban a participar pues las principales aviadoras estadounidenses y alguna y alguna extranjera una carrera muy complicada que tuvo mucha repercusión en los medios en los que perdieron a una prometedora aviadora Marvel Croson algo cuento de ello en el libro probablemente fue una intoxicación por monóxido de carbono lo que le hizo estrellarse bueno la carrera si os fijáis aquí no sé si se ve si se ve mi ratón aquí tenéis Amelia Arhart esta que se ve al lado es Luis Zayden es la que ganó la carrera otra grandísima aviadora Amelia Arhart llegó tercera a pesar de estar volando ya un Lockheed Vega que ya era un monoplano un avión potente el avión más rápido de los que participaban en la carrera pero ella le costó hacerse con el avión Amelia Arhart y esto es el momento quizá de decirlo no era una aviadora nata o sea no era especialmente hábil le costaba no tenía ese instinto de para hacerse con los mandos para sentir al avión eso que dicen siempre los instructores a esto tienes que sentir el avión ella no lo sentía ella tenía que fijarse en lo que decían los instrumentos todo lo tenía que conseguir a base de echarle muchas horas de echarle mucho entrenamiento y siendo muy obstinada si había algo que definía Amelia Arhart aparte de ser extremadamente valiente era que también era extremadamente cabezota cuando se proponía algo no paraba hasta conseguirlo bueno pues la principal consecuencia de esta carrera fue que estas mujeres que hasta ese momento habían hecho la guerra por su cuenta cada una por separado intentando conseguir sponsors intentando conseguir financiación intentando pagarse esta profesión de aviadora tan cara pues decidieron asociarse y a ver si juntas podían conseguir algo más de lo que conseguían por separado como en ese momento eran 99 las mujeres decididas afiliarse la organización se llamó así las 99 y Amelia Arhart fue su primera presidenta las 99 todavía existe y está implantada como en 50 países y hay miles de mujeres pilotos asociadas a esta asociación las 99 el gran momento de Amelia Arhart el gran momento de Amelia Arhart de cumplir este sueño esto que se había propuesto de ser la primera mujer que cruzase el Atlántico en solitario otras lo intentaron entre ellas su amiga Nichols que también con un Lockheed Vega había acabado estrellándose en St. John y por eso no lo había conseguido luego no pudo volver a intentar el vuelo bueno pues nada menos en una fecha fijaros con la ayuda de su marido habían exigido una fecha muy simbólica la noche del 20 al 21 de mayo de 1932 exactamente 5 años después de que lo consiguiera Lindbergh en cada aniversario del vuelo de Lindbergh volvía a salir la noticia se cumplen 4 años se cumplen 5 años pues estaban decididos a que esta vez la portada de los periódicos aprovechando este aniversario fuera a media pues se lanzó este vuelo menos ambicioso que el de Lindbergh que fue de París a Nueva York ella pretendía llegar hasta París desde Terranova acortando pues casi un tercio este vuelo lo cierto es que durante el vuelo una vez más le pasó de todo se metió una terrible tormenta se le averió el altímetro cargó hielo en las alas el avión cayó en una terrible barrena desde 10.000 pies que estuvo de la que estuvo a punto de no poder recuperarse lo consiguió pues a no más de 200 metros de las olas con esas maniobras tan bruscas esa barrena el escape se le empezó a romper una soldadura ella veía una llamita saliendo por el costado del fuselaje se rompió uno de los conductos de uno de los depósitos el avión llevaba varios depósitos pues uno de los conductos se rompió también una soldadura dentro de la cabina y ella iba empapada en gasolina temiendo pues qué pasa si esta llamita que veo por el costado en algún momento llega a entrar dentro del avión es que debe saltar por los aires bueno pues con todo eso decidió conformarse con llegar a Irlanda intentar llegar a Irlanda y lo consiguió llegó a Irlanda y con eso fue la primera mujer en cruzar el Atlántico es famosa esta escena que además se reproduce en esta película que se hizo unos años sobre ella titulada Amelia Hillary Swann que hace el papel y además lo hace extraordinariamente bien bueno pues cuando llegó a Irlanda totalmente desorientada ella pensaba que estaba en Irlanda pero aquello no coincidía con sus mapas no coincidía con sus mapas porque estaba 200 kilómetros más al norte de donde pensaba haber tocado Irlanda pues se encontró un prado en el que pastaban unas vacas una zona despejada pues allí que aterrizó y el único testigo presencial fue el pastor que estaba con las vacas cuando ella se asomó por la parte de arriba por una pequeña compuerta que es la parte de arriba del avión entre los planos le preguntó oiga ¿dónde estamos? y el otro la contestó en el prado de Galaham y ella se rió soltó una carcajada y le dijo no que en qué país en Irlanda y usted de dónde viene de muy lejos de los Estados Unidos este hombre se dio cuenta de que algo gordo sucedía fue corriendo a llamar a su patrón que era el único que tenía teléfono por la zona enseguida llegaron los periodistas le hicieron subirse al avión para hacer estas fotos y Amelia Arja lo había conseguido si ya era famosa ahora era famosa por méritos propios ahora sí que había conseguido una gran hazaña y por supuesto George Pundam con el que se había casado el año anterior en 1931 la sexta vez que él le pidió matrimonio pues por supuesto se encargó de explotarlo era él el que hacía posible que ella pudiera seguir con su carrera ella hacía los vuelos y él conseguía la publicidad y conseguía los patrocinadores y este tándem funcionó extraordinariamente bien pues durante toda la vida de ella bueno pues vamos a dejar por un momento Amelia Earhart en ese momento de triunfo y vamos a volver vamos a volver a ver lo que estaba pasando en Europa en Europa tenemos en 1930 a Amy Johnson la prensa la conocería como la secretaria voladora de nuevo otra mujer extraordinaria que de pequeña se enogaba a jugar con las niñas que prefería jugar al fútbol prefería nadar prefería jugar al hockey precisamente jugando al hockey cuando tenía 12 años se llevó un golpe en los dientes que le partió los incisivos delanteros y hasta que le pudieron poner unas prótesis pues eso la causó una timidez tremenda estaba muy acomplejada y aunque llevaba las prótesis después ella pensaba que se iba a notar entonces era extremadamente tímida ese complejo no le terminó de abandonarla del todo bueno pues ella un día de casualidad se quedó dormida en este autobús en el que iba a una exhibición aérea en Hendon y acabó en Stag Lane un campo que estaba todavía un poquito más lejos al oeste de Londres a las afueras vio que allí aquello era la sede del Real Aeroclub de Londres ella se apuntó para recibir clases empezó a gastarse ahí pues todo el dinero que ganaba y se fascinó de tal modo con la aviación que no se conformó con hacerse piloto también fue la primera mujer en obtener un título de mecánico por lo menos en Europa había habido otra británica Lady Head que se lo había sacado en Estados Unidos pero ella fue la primera europea y por qué este empeño en no solo ser aviadora sino convertirse en mecánico porque ella quería hacer algo grande quería ganarse la vida como aviadora y en esos momentos donde la aviación comercial estaba todavía en su germen estaban haciendo y no había ninguna mujer piloto comercial en esos momentos que volase en una de estas primeras líneas aéreas o del correo por lo que le quedaba era lanzarse a este mare magnum de los grandes récords fijaros estamos en 1930 todavía no se ha producido el vuelo de Amelia Arjar el único referente que podríamos encontrar es ese cruce de los Andes de Rian Boland bueno pues ella se lanzó para ir hasta Australia desde Londres ¿por qué hasta Australia? porque este era el viaje más largo aquí lo veis las etapas de ese recorrido el viaje más largo que se podía hacer en una de Javilan Moth que aún con sus depósitos auxiliares que le pusieron sacrificando la cabina delantera pues le dieron una autonomía de vuelo de unas 10 horas que si todo iba bien y no tenía demasiado viento de cara pues a lo mejor podía hacer 900 como mucho mil kilómetros pues tenía que hacer un recorrido en el que no hubiera ninguna etapa sobre el mar que tuviera más de estos mil kilómetros y lo más lejos que se podía llegar era hasta Australia el récord en esos momentos le tenía un aviador que se llamaba Bert Hinkler que había hecho este mismo recorrido en 15 días y ella se empeñó en hacerlo en menos tiempo estuvo a punto de conseguirlo cuando llegó a Karachi fijaros prácticamente a mitad de recorrido iba batiendo ese récord le llevaba dos días de ventaja a Bert Hinkler y empezó a salir en los periódicos la secretaria voladora está en Karachi empezaba a ser noticia empezaba a ser famosa a partir de ahí empezaron a sucederle incidentes averías aterrizajes forzosos todo tipo de tormentas de situaciones meteorológicas casi imposibles ella consiguió superarlo todo pero no consiguió batir el récord el caso está al cabo de 19 días llegó a Darwin a Australia luego más tarde llegaría hasta Cygne hizo una gira por el país y se convirtió en la mujer más famosa si no del mundo por lo menos del imperio británico y siguió aprovechando esto para seguir haciendo grandes vuelos al año siguiente con el hombre que le había enseñado mecánica Jack Humphries era como el jefe de mecánicos en Staff Lane pues se hizo un raid de Londres a Tokio también intentó hacer otro que se quedó yendo a la Unión Soviética pues se quedó tirada por el camino también pues los vuelos en esta época no estaba asegurado el triunfo y casi había que darse con un canto a los dientes y no lo pagabas con la vida ella siguió batiendo sus récords se casó con un aviador muy conocido que también era aviador de récords Jim Mollison para la prensa un sollo que caramelito los enamorados voladores y los enamorados voladores no hacían más que protagonizar noticias en los periódicos su marido Jim Mollison bate el récord entre Londres y Ciudad del Cabo pues luego va ella con un avión como este una de Javilan Pusmov ya hemos pegado un avance por lo menos ya vamos con cabina cerrada y hasta con calefacción bueno pues ella bate el récord de su marido no lo hizo una sino dos veces Jim Mollison imaginaos un matrimonio en que los dos se dedican a batirse récords el uno al otro y encima va ganando la mujer este matrimonio no tenía muy buen futuro en 1933 se lanzan una aventura a los dos juntos y es con un de Javilan Dragon un DH 84 que es este que veis aquí bautizado Seafailer se lanzan a cruzar el Atlántico en el sentido difícil de este a oeste y el vuelo en sí aunque el vuelo en sí digamos que transcurrió con éxito ellos iban turnando para pilotar los que conocéis un poquito más este avión muy parecido al dragón rapiz que tenemos en la fundación infante de Orleans y del que hay dos en el museo del aire pues la cabina es estrechita tiene solo sitio para un único piloto pues ellos iban turnando bueno pues cuando llegaban ya estaban ya sobre la costa este de Estados Unidos pues a la altura de Boston empezó una discusión entre este matrimonio y la discusión estaba porque Amy Johnson decía no llegamos con el combustible que tenemos no llegamos a Nueva York y Jim Morrison que sí que sí que llegamos que no llegamos que sí llegamos tenía razón ella no llegaron a unos 200 kilómetros de subjetivo ya sin combustible y con la noche echándose de esa encima tuvieron que aterrizar en el primer campo que encontraron y aquel aterrizaje acabó bastante mal se pasaron la pista acabaron en un pantano que había unos cientos de metros más allá capotaron Jim Morrison salvó la vida porque ella lo sacó ella que era también muy menudita lo sacó a rastras pero él también lo era bueno pues ella lo sacó a rastras de la cabina ambos pues no tenían fracturas graves pero sí que tenían heridas por todos lados iban los dos hechos pues eso unos heceomos como se decía antes los ingresaron a los dos en el hospital y ¿quién fue la primera persona que fue al hospital a echarles una mano? Amelia Arjar que cuando había estado en ese vuelo de 1932 cuando había cruzado el Atlántico ya en solitario pues se habían conocido se habían hecho amigas pues ahora le estaba devolviendo el favor ella se había alojado en casa de los de los Morrison pues ahora Amelia Arjar les devolvió esa hospitalidad los acompañó a la Casa Blanca gracias a ella conocieron al presidente Roosevelt y a su mujer Iliano Roosevelt con quien Amelia tenía una excelente amistad y cuando llegó a la hora de volverse pues se volvió Jim Morrison solo porque ella quiso quedarse con Amelia más tiempo y disfrutar de los Estados Unidos ya digo que este matrimonio llevaba mal camino ella empapada de todo esto que había visto en Estados Unidos donde a raíz del vuelo del Inver la aviación comercial estaba despegando en serio donde ya empezaban a verse aviones tan extraordinarios como el DC-2 y después el DC-3 que ya cruzaban el país capaces de cruzar el país de costa a costa ella quería importar esto a Inglaterra no lo consiguió no la hicieron demasiado caso pues por ser una mujer ella le ofrecían un puesto en la British Airways pero pues eso un puesto más figurativo que otra cosa y ella no estaba con la idea de convertirse en piloto de líneas aéreas no estaba muy muy a gusto le aterraba la posibilidad de ser responsable de las vidas de otros entonces aunque hizo vuelos como piloto llevando pasajeros no le gustaba no se sentía a gusto y entonces en cuanto tuvo oportunidad volvió a hacer este tipo de récords la ilustración que veis aquí es de su primer vuelo la primera vez que consiguió este récord de vuelo entre Londres y Ciudad del Cabo volando en una Pusmoz y el segundo fue en 1936 batiendo de nuevo a su marido por segunda vez en un Percival Gullvega como este que veis aquí un avión también muy asociado a hazañas de aviadoras y fue su último gran vuelo estamos en 1936 se está acabando la etapa de los récords la primera razón es que prácticamente no quedan récords que batir que el público ya está muy acostumbrado a que sí ya sabemos que los aviones cada vez van más rápido y cada vez llegan más lejos no es noticia que alguien más lo haya conseguido salvo que sea algo extremadamente espectacular o que el protagonista se mate y entonces el morbo haga que la noticia llegue a las primeras páginas pero si no es por eso el interés se está perdiendo se está acabando esta época de los grandes vuelos hemos dejado a Amy Johnson en 1936 y en estos años entre 1933 y 1936 va a transcurrir la carrera de la que quizás fuera la piloto más extraordinaria de todas las que vio aquel momento que fue Jim Batten neozelandesa se trasladó a Londres desde su Nueva Zelanda natal junto con su madre su madre era un personaje extremadamente influyente en la vida de su hija se puede decir que la manejaba como una marioneta la madre era una mujer muy inteligente que se resentía mucho de ese papel que le había tocado vivir en no haber podido hacer carrera como artista una mujer que tocaba el piano que sabía pintar que esculpía pero ella pensaba que si no había llegado más lejos era por ser mujer estaba muy resentida con este patriarcado que se vivía entonces y estaba empeñada en que lo que ella no había conseguido lo consiguiera su hija y cuando la hija se empezó a interesar por la aviación ella dijo me parece una buena idea una anécdota que cuento en el libro es que cuando nació cuando nació Jim Batten cuando su madre estaba de parto ella había puesto en la pared de la habitación una foto de algo que había sucedido muy poquitos meses antes que era el cruce del canal de la mancha por parte de Blairiot entonces Jim Batten vino al mundo bajo la mirada en blanco y negro de Luis Blairiot que acababa de hacer una hazaña en el aire parecía que de algún modo estaba predestinada y vaya que si lo estaba bueno pues ella su obsesión desde que llegó a Londres aparte de convertirse en piloto era batir a Amy Johnson en esos momentos primeros de los años 30 la aviadora más famosa que había en el imperio británico era Amy Johnson Amy Johnson era toda una celebridad era la más famosa la más valiente la más glamurosa y Jim Batten quería ser mejor que ella y lo acabaría consiguiendo hizo dos intentos previos de batir ese récord Australia ella sí que quería hacerlo en menos de 15 días en 1933 se quedó en la India por una avería mecánica reventó una biela del avión por un defecto de fabricación y se quedó tirada tuvo un accidente o sea tuvo que hacer un aterrizaje forzoso el avión capotó por fortuna ella salió un denne consiguió volver consiguió financiación para el avión os digo que su madre la manejaba que su madre le había enseñado digamos todo lo que sabía y entre otras cosas la madre muy resentida también porque el padre de Jim Batten la había engañado se habían acabado divorciando porque ella pues lo pilló y lo que le había enseñado a su hija era a no confiar jamás en los hombres y a ser posible a utilizarlos siempre la animaba a utilizar sus encantos para sacar de los hombres lo que ella necesitaba en este caso financiación su primera de Javiland Moth se la sacó a un joven heredero de una familia que tenía un próspero negocio textil y este le pagó la Moth la Moth esta que estrelló en la India cuando volvió resulta que la familia había caído en desgracia el negocio se ha ido a pique y como este ya no le podía pagar más Moth pues lo dejó ella quería seguir volando seguía necesitando patrocinios se la sacó a otro novio a un joven piloto de la RAF que acababa de dejar la RAF y había cobrado su liquidación digamos pues todo el dinero las 500 libras que entonces era una fortuna se las dio a ella íntegras para que pudiera seguir volando cuando este no le pudo dar más dinero pues igual lo deja se busca otro novio distinto y en total tuvo varios novios a los que les fue sacando el dinero y de eso se fue aprovechando para conseguir hacer estos vuelos una mujer fatal a lo mejor si le hubiera hecho un hombre no parecería tan extraordinario pero el caso es que ella lo hizo no podemos decir que fuera una buena persona culpa de su madre quizás ya digamos que era a lo que le había enseñado a su madre a no tener piedad y aprovecharse de los hombres siempre que pudiera para sacarse sacar sus objetivos bueno os decía dos intentos el del 33 en la India el del 34 peor aún no pasó de Roma en ese primer intento del 33 su primera etapa había sido extraordinaria se había plantado del tirón desde Francia hasta Roma había pillado un viento en cola hizo un viaje extraordinario ella pretendía repetirlo pero esta vez la meteorología era mucho peor el viento lo tuvo en contra casi todo el tiempo y sin embargo ella cometió una imprudencia se empeñó en llegar a toda costa Roma ella no quiso hacer una etapa intermedia ¿por qué? porque quería batir el récord estaba obsesionada con el récord el caso es que se quedó a muy pocos kilómetros de su objetivo cuando ya se quedó sin combustible estaba a punto de sobrevolar el Vaticano hizo un aterrizaje forzoso que pudo acabar en tragedia entre las antenas de una estación de radio de radio San Marcos a 200 300 metros escaso de la basílica de San Pedro o sea estuvo a punto de ocasionar una catástrofe pero los italianos lo vieron esto con admiración qué mujer más valiente y tal los italianos siempre dispuestos a valorar el esfuerzo de cualquiera que pudieran considerar como un héroe pues se dieron órdenes de que el ejército le reparase el avión sin costo alguno total que consiguió tenerlo reparado en apenas dos semanas de nuevo se aprovechó de ese novio último que tenía que también era piloto le convenció para que le prestase las alas de su avión que ya le había prestado a su vez un piloto italiano pues ella le devolvió las alas al italiano quitándole las suyas a su novio y se lanzó a su tercer intento y a la tercera fue la vencida los periódicos a estas alturas se choteaban de ella como ya era la tercera vez la bautizaron como inténtalo otra vez Jim ese era su mote try again Jim bueno pues lo consiguió a la tercera lo consiguió en solo 14 días para entonces el récord ya estaba en menos todavía pero no importa el vuelo fue tan extraordinario que consiguió lo que ella había querido hacer sombra a Amy Johnson y además hizo algo que no había hecho Amy Johnson el viaje de vuelta si Amy Johnson había hecho solo la ida y no se había atrevido ella hizo también el vuelo de vuelta que por cierto casi le cuesta la vida por un fallo de motor sobrevolando el mar de Timor no me extiendo con esto que quiera que lo investigue o que se lea mi libro el caso es que había nacido una estrella Jim Batten era totalmente una estrella y allá donde Amy Johnson tenía problemas que era precisamente esta timidez le costaba manejar la fama Jim Batten sin embargo había nacido para ser adorada y enseguida le pusieron el nombre de la actriz más glamurosa del momento Greta Garbo la Greta Garbo de los cielos así se la empezó a conocer dejó de ser inténtalo otra vez Jim para ser la Greta Garbo de los cielos sus grandes vuelos pues en 1935 cruza el Atlántico el vuelo además típico que ya estaba haciendo en aquellos momentos el aeropostal entre Dakar y Natal pero con aviones ligeros era toda una proeza y batió los récords previos de Jim Morrison pobre hombre a Jim Morrison siempre le batían los récords las mujeres entre ellos la suya y nuestro Juan Ignacio Pombo ella se plantó en poco más de 13 horas en Natal y lo hizo en este avión en un Percival Ghoul igual al que hemos visto que utilizó Amy Johnson para su último vuelo entre Londres y Ciudad del Cabo y con este mismo avión que bautizó Jim con su propio nombre por supuesto ella era extremadamente egocéntrica pues hizo lo que nadie había hecho ahora ya no es un vuelo que no hubiera hecho ninguna mujer antes era un vuelo que ningún piloto de cualquier sexo había hecho y era ir entre Londres o sea entre Inglaterra y Nueva Zelanda eso no lo había hecho nadie estuvieron a punto de prohibírselo porque cuando llegó a Australia las autoridades intentaron impedirle que continuase el vuelo hasta hasta Nueva Zelanda que sobrevolase el mar de Tasmania porque se consideraba como algo de mostrado peligroso y además decían que su avión no estaba no estaba habilitado no tenía permisos para volar con el peso con el que lleva a volar ella en cuanto al tema del peligro dijo mira he cruzado ya el Atlántico que tiene más anchura que el mar de Tasmania luego del peligro me lo paso yo por donde yo me sé y en cuanto a la habilitación mira aquí tengo una habilitación del 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 Ministerio del Aire Británico donde dice que el avión sí está habilitado y en esos momentos en todo el Imperio Británico lo que salía de Londres iba a misa se le dieron los permisos culminó este vuelo y consiguió pues la máxima hazaña que en esos momentos prácticamente se podía se podía conseguir pero ya estamos en 1936 quizás este era probablemente el único el último vuelo que quedaba con por hacer con una excepción que veremos enseguida se está acabando la época de los grandes vuelos y Jim Batten ya no hizo ninguno más luego os contaré que fue de Jim Batten Beryl Markle la nombro muy de pasada Beryl Markle otra que cruzó el Atlántico también la suya fue una vida de aventura en África si habéis visto esta famosa y extraordinaria película que es Memorias de África Memorias de África está basada en un libro en una autobiografía bueno pues Beryl Markle es el personaje oculto tanto en la novela como en el libro es el personaje que estuvo en la historia real pero que su autora la baronesa Von Blitzen no quiso incluirla porque ella era el otro extremo de un triángulo ella también era amante de Dennis Finch Hatton el personaje de Robert Redford en la película era viadora como él y era su socia en ese negocio para el que usaban estas avionetas de Javilan Moth de nuevo las de Javilan Moth para localizar manadas de elefantes para las cacerías venían cazadores multimillonarios que venían de Estados Unidos o Europa con toda la máxima ilusión era cazar un elefante pero muchas veces en esas cacerías no llegaban ni siquiera a ver un elefante porque los elefantes además son animales muy inteligentes y rehuían a los humanos pues a esto se les ocurrió la idea de utilizar los aviones para localizar estas manadas y convertir su negocio en un éxito bueno pues Dennis Finch Hatton se mató en uno de esos de esos vuelos en el que quizás en el que en principio iba a ir ella pero se salvó por una pesadilla una premonación que había tenido otro piloto Tom Blanc que es el que le había enseñado a volar no me enrollo más no os puedo contar más la historia porque si no me pasaré todavía más del tiempo el caso es que cruzó el Atlántico y escribió un libro maravilloso está publicado en castellano que se llama Hacia el oeste con la noche donde cuenta esas aventuras que ya había pasado en África desde niña y su carrera como aviadora y este último vuelo un libro extraordinario lo recomiendo muchísimo Magis Bastier la última ya en cruzar el Atlántico lo cruzó también ese mismo recorrido entre Dakar y Natal batiendo el récord de Jean Batten el récord de todos los anteriores en un avión bautizado Jean Mermoz en memoria del mayor aviador francés de todos los tiempos probablemente que había desaparecido en el Atlántico unos meses antes esta mujer después también durante la segunda guerra mundial trabajó como enfermera para la Cruz Roja pero en realidad era un agente de los aliados estuvo trabajando como espía colaborando con la resistencia aprovechaba sus como enfermera tenía acceso a los campos de concentración accedía a instalaciones del ejército alemán y localizaba blancos que luego utilizaban los bombarderos alemanes o sea los bombarderos aliados realmente se jugó el pescuezo casi más en la resistencia de lo que le había hecho como aviadora que ya es bastante ella en el tiempo como aviadora se castigó muchísimo su salud y el médico la prohibió la prohibió pilotar le dijo así te prohíbo que vuelvas a pilotar nunca más por tu salud no le dijo volar entonces ella siguió volando siempre que podía y se mató en un accidente de aviación unos años más tarde en un Noratlas fue bastante sentido en Francia aquí tenéis a su llegada natal en ese avión se distingue mal en la fotografía pero veis en el capó el nombre de Jan Bermond dos historias trágicas no todo eran triunfos y cuento muy brevemente estas dos Lena Bernstein había sido la primera mujer en cruzar el Mediterráneo en vuelo en 1929 como todas sus compañeras de la época allí intentaba vivir de la aviación pero era muy difícil conseguir patrocinio para estos vuelos en 1932 firmó un contrato con el diablo era un contrato en el que se le daba el dinero que necesitaba para su vuelo pero a condición no solo de que consiguiese hacer el vuelo nada menos que un París-Saigón sino que además batiera el récord existente si no lo conseguía tenía que devolver el dinero bueno pues tuvo una avería en Argelia aunque le reparasen el avión a tiempo ya sabía que no iba a batir el récord que estaba en la ruina y que incluso podía acabar en la cárcel y cogió una botella de champán se internó en el desierto y dos días más tarde la encontraron muerta en el desierto este otro caso el de Marga Bornertow era la aviadora más conocida de Alemania también pues eso era toda una institución ya es un país en 1933 ojo ya gobernaba el partido nazi y en este caso intentaba hacer otro raid hasta Australia similares al que en ese momento ya había hecho Amy Johnson todavía no lo había conseguido Jim Button y se quedó en Alepo en este caso por una mala toma no sabemos si por un error suyo o por cualquier otro problema el caso es que tuvo una mala toma acabó con el morro clavado en el suelo y los franceses Alepo en esos momentos estaba bajo protectorado francés y el aeródromo de Alepo era del si lo diré de las fuerzas aéreas francesas pues parece ser que se rieron de ella se burlaron de esa toma que había hecho ella ella se encerró en una habitación habitación que pusiera a su disposición en el aeródromo no sin haberse hecho antes con un revólver que alguien descuidadamente había dejado a su alcance y se pegó un tiro el cuerpo se repatrió a Alemania y la enterraron con honores militares como heroína y con la bandera nazi encima del ataúd pero ella no pudo soportar el fracaso no pudo aguantarlo y acabó de esa manera tan triste bueno pues antes de llegar a lo que sería el canto del cisne de esta época dorada de esta época de los grandes riesgos de los grandes récords os cuento muy por encima las principales aviadoras las principales pioneras en la aviación españolas la primera y esto es algo que probablemente no se pueda comparar nunca hablamos de Irena Aguilera la esposa del genial ingeniero inventor don Emilio Herrera que cuando era instructor en Cuatro Vientos entre 1912 y 1913 se llevó a volar a su mujer más de una vez en aquellos primitivos Farman lo que se cuenta lo que se cree es que ella que además era una mujer extremadamente inteligente e inquieta pues no solo tomó los mandos sino que probablemente la enseñó a pilotar pero no dejaba de estar usando un avión militar si ella llegó a volar desde luego no voló sola y se llegó a aprender a volar desde luego no tuvo nunca una licencia que lo probase por tanto esto se queda en el territorio de la anécdota o de la leyenda de ser verdad pues habría sido una contemporánea de Gaimón de la Roche y de Marie-Marie la primera de verdad con licencia la primera comprobada hubo que esperar hasta 1928 fijaros una eternidad de esos 18 años ya había mujeres volando prácticamente en todos los países digamos occidentales en todos los países adelantados industrialmente ya había mujeres piloto mujeres que ya estaban empezando a batir récords en España todavía no había ninguna hasta que llegó ella de una familia aristocrática en esos momentos en segundo matrimonio estaba casada con el alcalde de Ciudad Rodrigo un tal Sánchez Arjona pues ella abandonó a su marido para marcharse a Madrid aprender a volar lo hizo de la mano de Ruiz Díaz de LCA un piloto militar que en esos momentos daba clase en Getafe en el Real Aero Club y que la enseñó en su propio avión esto fue un notición salió en la prensa y uno de los primeros titulares que salieron de su boca fue esto de que la sociedad española va a tener que irse acostumbrando a que las mujeres servimos para algo más que volar fuerte muy fuerte este titular en España en estos tiempos en los que todavía la dictadura de Primo de Rivera todavía no había llegado esas modernidades esas libertades que se vean en otros países pues ella abrió mucho camino en España con todo esto a partir de ahí podía haberse acabado su carrera de aviadora inmediatamente porque el Real Aero Club no permitía que las mujeres fueran miembros del Real Aero Club ni tampoco que volaran sus aviones entonces si no podía alquilarse un avión para volar ¿qué iba a hacer? aunque venía de buena familia su familia la había dado de lado por este escándalo de abandonar a su marido de hacerse piloto no solo eso era un secreto a voces que se había hecho amante de su instructor o sea el escándalo iba con ella a todas partes pues sin la ayuda familiar poco habría podido hacer de no ser porque Geoffrey de Haviland el diseñador de todas estas avionetas de Haviland y en particular de la MOZ que hemos visto ya varias veces pues estaba intentando crearse un mercado en España pues vio de nuevo esta publicidad si una mujer es capaz de volar mis aviones en España otras mujeres y otros hombres se van a animar a volar verán que es fácil y que es seguro pues le ofreció una MOZ a un tercio de su valor a ese precio ya consiguió adquirirlo y gracias a eso a tener su propio avión pues estuvo participando pues hasta el comienzo de la guerra civil pues en todo tipo de encuentros aéreos del que más conocido es este de 1929 y lo y lo nombro porque era precisamente la creación del Aeropopular una sociedad aeronáutica para el fomento de la cultura aeronáutica en España que pena que ahora no tengamos una un Aeropopular aunque bueno el Real Aeroclub hace lo que puede y lo hacemos desde la FIO desde el Museo del Aire desde otras instituciones pero el Aeropopular era lo primero que había en España como para intentar fomentar la aviación entre la sociedad civil bueno pues como os digo María Bernardo de Quirós volaba porque tenía su propio avión y exclusivamente por eso la primera y única profesional que hubo en estos años en España fue esta Mari Pepa Colomer que ya con ocho añitos demostró su afición al vuelo su deseo de volar porque se saltó desde el balcón de su casa con un paraguas menos mal que era un primero y tan solo se partió las piernas pero ya no había cumplido todavía los 18 años ella frecuentaba el aeródromo Canudas que estaba en las afueras de Barcelona en los terrenos de los que ahora es el Prat convenció a su padre para que para que le pagase o le empezase a pagar los estudios como piloto ella se sacó ese título en Barcelona tenía ese sueño de emular a Amelia Arjar que ya empezaba a ser muy conocida pero claro nunca tuvo financiación para hacer algo parecido pero lo que sí consiguió fue ser una profesional sí consiguió vivir la de la aviación algo que no consiguió ninguna de sus contemporáneas en España porque sí era instructora de vuelo hizo fotografía aérea era miembro de una especie de sindicato de trabajadores de pilotos que se creó en Cataluña en esos momentos y ella estaba allí en vanguardia como profesional de la aviación todo un hito realmente el que lo consiguiera en esos dos años bueno pues luego os contaré muy rápidamente que tanto ella como otra de sus compañeras que vamos a ver ahora al estallar la guerra civil española fue militarizada por la república y en particular por la Generalitat ocuparon un puesto como instructoras en la escuela de pilotos militares de la Generalitat y además de eso ambas hicieron vuelos de reconocimiento os lo cuento ahora esta es la otra piloto la que fue una de las grandes amigas de Bepa Colomer que es Dolors Vives y Dolors Vives que era también de una familia digamos de clase media su padre era abogado consiguió llegar a volar gracias a esta institución en el aeropopular la aeropopular todos los años sorteaba entre sus miembros cinco becas cinco becas para poder aprender a volar gratis sacarse el título de piloto gratis y a ella le tocó le tocó una de estas becas que maravilla pues gracias a eso pudo aprender a volar no llegó tan lejos como Bepa Colomer no consiguió hacerse profesional pero sí que siguió volando gracias a que la república instauró digamos una norma que ya existía en otros países por ejemplo en Inglaterra que se pensaba que bueno que era bueno tener una cantera de pilotos civiles que estuvieran disponibles en caso de algún tipo de emergencia bueno pues les pagaban una hora de vuelo a los pilotos civiles y ella estiraba hasta ahora como podía haciendo todos los vuelos posibles vuelos muy cortitos de diez minutos lo que es despegar hacer un circuito y volver a aterrizar pero el caso es que se mantuvo como aviadora consiguió mantener su licencia en vigor hasta este comienzo de la guerra civil española también fue la primera mujer y en esos momentos la única en sacarse una licencia de vuelo sin motor pero no llegó a tener nunca esa licencia porque la licencia la había conseguido en el mes de junio prácticamente julio de 1936 y ya sabemos lo que pasó la guerra se llevó todo por delante bueno pues tanto ella como Pepa Colomer estuvieron volando durante toda la guerra más Pepa Colomer que además de los vuelos de reconocimiento Pepa Colomer estuvo volando un The Havilland DH-84 Dragon haciendo vuelos regulares entre Barcelona y el Frente Aragonés a la ida llevaba pues suministros llevaba personal llevaba las pagas de los soldados y a la vuelta se volvía siempre con los heridos para llevarlos a los hospitales de Barcelona por eso ese avión se llegó a conocer como el dragón ambulancia bueno pues Pepa Colomer al final de la guerra civil junto con su marido Josep Carreras bueno marido en ese momento todavía no lo era se casaron después en Francia pues huyeron a bordo de un DC-2 de la LAPE que había militarizado la república pues consiguieron huir llegaron a Inglaterra y ya hicieron vida allí Pepa Colomer no regresaría a España más que de visita y muchos años más tarde Dolors Vives no Dolors Vives se quedó porque decidió quedarse cuando tuvo la oportunidad también de huir porque sus padres ya eran muy mayores y no quiso abandonarlo se quedó corrió el riesgo de ser represaliada pero por fortuna no lo fue porque no había participado en operaciones de combate o porque realmente no alcanzó la notoriedad que si había alcanzado Pepa Colomer pues el caso es que se salvó no volvió a volar nunca jamás se casó con un médico que tenía 10 hijos le estuvo ayudando recuperó su profesión inicial ella era profesora de piano tenía estudios de música pues estuvo dando clases de música pues hasta los 90 años hasta ser muy mayor Pepa Colomer y Dolors Vives las dos fueron tuvieron bueno os lo termino de contar aquí tuvieron oportunidad por lo menos de ser reconocidas muchos años más tarde ya en pues ya a primeros de los de los 2000 les hicieron sendos homenajes la generalitat y sin embargo María Bernardo de Quirós tuvo una vida muchísimo más triste porque al acabar la guerra civil se encontró la situación de que el divorcio ya se había divorciado en pues parece ser que fue la segunda española en divorciarse y por cuestión de horas no fue la primera pues se había divorciado durante la república pero ese divorcio ya no era válido al instaurarse el régimen de Franco volvía a estar casada con su marido inicial y ese escándalo que la perseguía no le convenía nada a este amante que no podía ser marido aunque quisiera entre otras cosas porque él ya estaba casado y ella volvía a estarlo Díaz de Lecea que se había convertido en un personaje importante en el régimen de hecho llegó a ser ministro del aire durante varios años pues ¿qué hizo este hombre? pues la puso un pisito la puso un pisito y la encerró allí porque se trataba de que ella llamara la atención lo menos posible a él no le interesaba nada que esta mujer fuera notoria tanto es así pues que vivió pues eso prácticamente como una ermitaña pues hasta casi 20 años después de que Díaz de Lecea muriera y cuando ella murió a primeros de los años 80 fijaros que sola estaría que se tardó varios días en encontrar su cadáver es muy triste sin embargo hace poquito tiempo pues Iberia le puso el nombre a uno de sus 320 Neo a uno de sus aviones le puso el nombre de María Bernardo de Quirós y probablemente es el el homenaje más bonito que haya recibido nunca porque en esa ciudad en la que vivía en Ciudad Rodrigo le pusieron una calle pero más que un homenaje era una venganza porque la calle es como un callejón en el que no hay ninguna puerta Ciudad Rodrigo nunca le perdonó que dejase abandonado a su marido que era el alcalde un alcalde muy querido en Ciudad Rodrigo yo digo que esto de dedicarle un callejón parece más una venganza pero bueno ahora por lo menos tiene una epidiveria bueno pues este final de la época este canto del cisne de la edad dorada pues vino de manos como no de Amelia Arjar os he dicho que a finales de 1936 todos los reglas ya no quedaban récords por batir ya se había volado a todas partes ya había líneas comerciales que unían absolutamente todos los lugares del mundo solo quedaba una cosa por hacer y que prácticamente no se le había ocurrido a nadie que era dar la vuelta al mundo pero no por como lo habían hecho otros pilotos dentro del hemisferio norte con lo cual era un vuelo más corto ya quería darlo siguiendo la línea del Ecuador quería hacer un vuelo de más de 40.000 kilómetros y eso sí que no lo había hecho ningún piloto en solitaria como pretendía hacerlo ella al final lo hizo acompañada para ello necesitaba un avión especial era un avión revolucionario el Lockheed Electra gracias al patrocinio de una universidad la Universidad de Purdue y por supuesto al apoyo de su marido que consiguió más patrocinadores pues consiguió tener en este avión y poder hacer este vuelo antes de cuando déjame leer a Herjar os haré un comentario respecto a su paso por la universidad que me parece casi tan importante como sus vuelos bueno pues un primer intento de este vuelo alrededor del mundo pues resultó fallido el avión hizo su primera etapa entre Oakland que estaba hasta el lado de San Francisco y las islas Hawái pero luego cuando fue a despegar desde Oahu en dirección a la isla de Howland es la primera vez que nombro aquí la isla de Howland bueno es bastante conocido es un islete que estaba justo en medio del Pacífico Central y era el lugar donde ella se iba a detener a repostar porque ni siquiera con el Electra y con el enorme depósito de combustible que se le metió en el fuselaje era posible recorrer una distancia tan grande sin repostar bueno pues en esa isla de Howland una isla de tan solo dos kilómetros de largo y 700 metros de ancho pues el gobierno norteamericano y gracias a las grandes influencias que tenía Amelie Arjar con el presidente Roosevelt y sobre todo con su mujer habían puesto una pista para ella la iba a estrenar ella y un guardacostas que la iba a intentar guiar por radio desde allí para que encontrara la isla algo extremadamente difícil recorrer más de 3.000 kilómetros en vuelo sobre el océano sin referencia de ningún tipo y encontrar una isla tan pequeña era una tarea casi imposible ella llevaba para ello al que había sido el mejor navegante de la Panamérica Ed Nunan y además llevaba un experto en radiotelegrafía que era Frank Manning que era capitán de la Marina Mercante bueno pues a raíz de este accidente Frank Manning se apartó del proyecto no quiso saber más había perdido la confianza en Amelia decía que era la mujer más cerca que había conocido que no quería escuchar consejo no quería escuchar a nadie el caso es que esta baja de Frank Manning pues fue la primera el primer ingrediente y muy importante para el desastre porque ya sabemos todos qué pasó después con Amelia Arjar lo intentó por segunda vez como se por el cambio de fecha tardaron varios meses en volver a reconstruir el Electra pues para evitar pasar por los momentos de peor climatología en Asia que le pillase lo peor de los monzones cambiaron el sentido del recorrido y esta vez lo harían de oeste a este es decir primero se dirigirían creo recordar sí aquí está aquí tenemos el mapa aquí es la salida de Oakland de nuevo era el punto de partida de muchos de sus viajes ella había llegado era había sido la primera piloto de cualquier sexo que había volado entre Hawái y el continente americano lo hizo en 1935 bueno pues en ese momento en ese día vuelo su destino era Oakland de Oakland había salido el primer intento de vuelta al mundo y también salió el segundo un intento lanzado a toda prisa probablemente con no la preparación suficiente por muchas razones pero es que recordemos que acaban de reconstruir el Electra el matrimonio de George Putnam y Améry Alhar prácticamente se habían invertido todo lo que tenían y lo que no tenían en el vuelo y si no conseguían rentabilizarlo comercialmente aunque el vuelo acabara con éxito probablemente estaban abocados a la ruina entonces salieron a toda prisa en junio porque el objetivo era acabar el vuelo antes del 4 de julio el día de la independencia en Estados Unidos porque ese día tenían previsto una serie de acciones publicitarias entrevistas en la radio etcétera con lo que pretendían lanzar pues de nuevo la carrera de Amelia Alhar y conseguir por lo menos recuperar lo que habían invertido bueno pues con estas prisas ella se lanzó al vuelo y si algo llevaba mal preparado es algo que se iba a revelar como imprescindible eran las comunicaciones apenas sabía manejar la radio que no había necesitado nunca en sus vuelos ella había aprendido a volar cuando no se usaba radio no la había usado en ninguno de sus vuelos salvo este entre Estados Unidos y entre Estados Unidos entre Hawái y el continente americano en el que la radio sí que la había tenido pero la radio por voz la usó para poco más que para transmitir su posición y para entretenerse realmente no había dependido de la radio como instrumento de navegación y en este vuelo sí necesitaban usar un radiogoniómetro el antecesor de las ayudas que tenemos ahora radioeléctricas el radiogoniómetro era capaz de localizar con muchas limitaciones el origen de una señal de radio y la idea era pues eso que ese guardacostas que iba a ser el Itasca la iba a esperar al lado de esa isla de Hauland aquí vemos la isla de Hauland en mitad del Pacífico transmitiendo todo el tiempo en Morse para que con el radiogoniómetro de a bordo más la habilidad como navegante de Ed Nunan consiguieran encontrar la isla y nunca llegaron las comunicaciones fueron un absoluto desastre desde el barco la recibían a ella cuando hablaba la escuchaban pero era evidente que ella no les escuchaba a ellos luego había perdido la capacidad de recibir probablemente la antena receptora del Electra se había roto se había destruido en el despegue desde Nueva Guinea y el radiogoniómetro pues ella estaba intentando localizar con su radiogonómetro la frecuencia del Itasca pero la frecuencia en la que metía el Itasca su radiogonómetro era incapaz de localizarla no funcionaba en esa frecuencia y al revés las frecuencias en las que ella estaba transmitiendo desde el Itasca no podían recibirla era un despropósito de principio a fin bueno nunca encontró la isla por estos errores suyos realmente desapareció en algún lugar del Pacífico y hay muchas teorías que si la más normal es que acabasen el agua y se ahogasen pues o bien en el momento en el impacto o muy poquito después si consiguieron sacar a bordo llevaba una lancha inflable a bordo pero de bastante poca calidad y en la que podrían haber sobrevivido muy poquito tiempo nunca se la encontró no se sabe si eso si sobrevivió al primer accidente si consiguió aterrizar en un en otra misteriosa isla 600 kilómetros más al sur que es lo que defienden los que todavía la están buscando bueno no me voy a entretener ahora en eso el caso es que Amele Arhar desapareció y sí que quiero enseñaros esta foto que se ve aquí en esa foto está la isla de Howland esta foto está sacada apenas a 15 millas de Howland y si veis la sombra esa línea oscura que se ve la que se ve más cerca más cerca del horizonte esto es la isla de Howland pero es imposible distinguirla de la sombra de las nubes ese día de ese vuelo había nubes como pasa en esta foto que no impedían la visibilidad pero sí que creaban sombras sobre el océano un momento que desde Litasca la recibieron con tanta fuerza que salieron los marineros a la cubierta pensando que es que estaba a punto de sobrevolarles que iba a pasarles por encima es posible que estuviera a no más de esta distancia que pasara a 15 o 20 metros a 15 o 20 millas de la isla sin verla por culpa de estas sombras de las nubes muy triste pensar que podía haber pasado así pero así fue lo importante de Amelia Arjar aquí aparte de los grandes vuelos que ya hemos comentado no es la manera en la que acabó y que su final fuera precisamente por un error suyo es lo que había conseguido con su ejemplo a lo largo de toda su vida como consiguió siempre ella entre otras cosas era redactora en el Cosmopolitan que le ofrecieron un puesto como redactora para temas aeronáuticos y estuvo durante 10 años escribiendo para el Cosmopolitan animando a otras mujeres a hacer otras cosas bueno pues en esta universidad de Purdue donde le patrocinaron el Electra y que ella eligió ella aceptó trabajar aquí porque era una universidad que tenía dos cosas extraordinarias una que se daba mucha preponderancia a las carreras relacionadas con la aviación y otra que el porcentaje de mujeres una de cada seis estudiantes era más alto que en cualquier universidad americana pues ella no dejó de animar a aquellas jovencitas a hacer algo importante con sus vidas no solo como pilotos decía bueno yo he conseguido hacer esto yo estoy haciendo esta carrera como piloto que nadie daba un duro por mí lo estoy consiguiendo si yo he podido hacerla vosotras podéis hacer cualquier cosa me parece muy bien que muchas de vosotras queráis ser enfermeras pero ¿por qué no intentáis ser doctoras? podríais ser médicos no hace falta que os conforméis con ser enfermera aunque ser enfermera está muy bien yo misma he sido enfermera muchas de vosotras estáis aquí para ser secretarias está muy bien ser secretarias una profesión fantástica pero ¿por qué no sois la presidenta de vuestra propia empresa? soñad alto les decía soñad alto que ya habrá tiempo después para buscar las limitaciones pero soñad alto como hice yo y también podréis llegar muy lejos y seguramente le cambió la vida a muchas de sus contemporáneas y por eso aparte del tema del misterio pues tampoco se ha olvidado nunca del todo Amelia Arjan como sí que se olvidó a muchas de sus contemporáneas ¿qué pasó después de este 36 de este 37? la guerra llegó la guerra y esto he puesto aquí algunas también de ilustraciones mías que espero aparezcan alguna vez en un segundo libro que quiero dedicar a lo que pasó durante la aviación durante la guerra con las pilotos de pruebas alemanas las brujas de la noche Lidia Lidia la piloto de caza más exitosa pues bueno eso se queda se queda para otro día allí estaban pero no puedo terminar la charla sin contaros el final pues de estas grandes pilotos que hemos hablado ya sabemos lo que le pasó a Amelia Arjan pero ¿qué le pasó a Amy Johnson? pues Amy Johnson al encontrarse con la guerra pues dio un paso al frente como hicieron otras pilotos en otros países del mundo y se unió a LATA que era el Air Transport Auxiliary que era una organización dependiente una organización civil pero dependiente de la RAF que su misión principal era hacer de ferry con los aviones es decir ir a las zonas del norte de Inglaterra donde se habían instalado las principales factorías aeronáuticas lejos del alcance de los bombarderos alemanes y llevar los aviones hasta los aeródromos operativos los aeródromos operativos del frente quiero decir los que estaban situados en el sur y en la zona este de Inglaterra eran misiones extremadamente peligrosas primero por la meteorología que tenían que volar pues prácticamente con cualquier tiempo segundo porque no dejaban de estar en situación de guerra algunas de ellas se cruzaron con aviones alemanes y tuvieron que rehuir el combate pues haciendo todo lo que sabían y luego también porque tenían que volar aviones muy diferentes la mayoría de los pilotos masculinos en esos momentos volaban uno dos tres modelos de aviones no mucho más en los aviones en los que se hacían especialistas pero ellas volaban todo tipo de avión lo mismo un día estaban llevando una humilde de Javilan Tiger Moth que al día siguiente estaban llevando un bombardeo cuatrimotor manejaban un libro blanco en el que apuntaban las características de esos aviones el libro blanco se lo iban copiando y pasándoselo unos a otros y con eso se apañaban lo principal velocidad del despegue velocidad de pérdida con cuatro datos fundamentales se lanzaban a volar esos aviones y lo hicieron con gran éxito bueno pues la primera víctima mortal de lata fue Amy Johnson que el 5 de enero de 1941 en un día de extremadamente mala meteorología la aconsejaron no salir ella salió a pesar de todo quizás confianza o quizás porque ella siempre sentía que tenía algo que demostrar ella no era como las demás ella había sido la más famosa ella era nada menos que Amy Johnson pues salió volando un airspeed Oxford como que veis en esta foto se desorientó acabó encima del estuario del Támesis a cientos de kilómetros de su destino original que era un aeródromo muy cercano a Oxford seguramente ya sin combustible se vio obligada a saltar en paracaídas sobre las aguas gélidas del Atlántico este barco que veis aquí abajo es el HMS Hasselmer era un remolcador que formaba parte de un convoy desde el que vieron caer el paracaídas el capitán de este barco un tal Fletcher ordenó poner este barco a toda máquina para intentar rescatarla y aunque ha tardado muchos años en saberse qué es lo que pasó lo más seguro es que fuera el propio barco con sus hélices el que matara a Amy Johnson antes de poder rescatarlas se la tragó con las hélices mientras le daban la popa para intentar recogerla y el barco al mismo tiempo estaba dando marcha atrás para no meterse en un banco de arena donde habrían barrancado el capitán del barco se lanzó al agua para intentar socorrerla y murió también lo llegaron a rescatar con vida pero ya estaba muy mal por hipotermia y no recobró la conciencia murió cinco días más tarde en un hospital militar así que aquí tenemos otro misterio porque se recuperó algún trozo flotando del avión pero los restos principales del avión y por supuesto el cadáver de ella jamás se encontró ahora pues en una ciudad el pueblo que está más cerca del punto donde se ha aparecido pues hay una estatua en su memoria y en cuanto a Jim Batten ¿qué pasó con Jim Batten? Jim Batten también intentó entrar en el ata como Amy Johnson y sin embargo la rechazaron ¿por qué? porque tenía fama de diva y realmente lo era porque era demasiado famosa en esos momentos casi casi incluso más que Amy Johnson pero Amy Johnson para ser aceptada en el ata al final digamos que agachó la cabeza entró como una más incluso aceptó que le hicieran un examen de ingreso aceptó pasar el mismo examen de ingreso que las demás Jim Batten no pasó por ahí y por tanto no volvió a volar su avión su vega con el que había cruzado el Atlántico y con el que había llegado a Nueva Zelanda se lo requisó la RAF y ella dijo sí sí yo les entrego el avión pero yo como piloto yo las misiones que me encarguen con mi avión yo las hago se lo negaron y no volvió a volar como piloto nunca más durante la segunda guerra mundial todavía estuvo aportando su gran granito de arena vendiendo bonos estos bonos que se hacían para patrocinar precisamente la construcción de armamento pero ya después de la guerra junto con su madre con su madre que la manipulaba tanto pues se convirtieron en una especie de turistas perpetuas empezaron a viajar de un lugar a otro siempre en el anonimato siempre en las dos juntas no se le conoce en parejas aunque seguramente seguramente sí que tuvo sus amantes pero desde luego nunca se casó la única persona de la que parece que estuvo enamorada era un piloto australiano que se mató en accidente ella estuvo esto sucedió pues en 1936 poco después de ese vuelo a Nueva Zelanda y ella estuvo no perdón del de Nueva Zelanda no del anterior que había hecho bueno pues estuvo participando en las labores de búsqueda y pues si ya no tenía bastantes traumas por la madre pues esto seguramente sería el definitivo el caso es que la madre murió le sorprendió la muerte estando en las islas canarias ella estuvo mucho tiempo ahí sumida en una grandísima depresión viviendo como digo en el anonimato no quería dejar los huesos de su madre abandonados ella quería trasladarlos en algún momento cosa que nunca llegó a hacer en los años 70-80 tuvo un pequeño reaparecimiento en la vida pública se hizo la cirugía estética apareció teñida de rubia platino volvió a salir en los medios a conceder entrevistas porque se planeó hacer un vuelo en Concord celebrando el 50 aniversario del suyo entre Inglaterra y Nueva Zelanda y la ofrecieron ir en esos vuelos a recuperar de algún momento la fama y ella quería eso ella seguía sintiendo que ella merecía merecía ser famosa merecía ser adorada pero la gente se había olvidado de ella es que ya nadie se acordaba de quién era de quién era Jim Button este vuelo en el Concord se suspendió porque no se vendieron se vendieron billetes los billetes a un precio carísimo para patrocinar el propio vuelo no se vendieron los suficientes el vuelo se suspendió y ella no lo pudo soportar con lo cual volvió al anonimato volvió a desaparecer y ya a primeros de los años 80 en el año 82 aparece en Palma de Mallorca ella la había visitado justo antes del comienzo de la guerra civil junto con su madre y le había aparecido un lugar maravilloso un sitio idílico en el que retirarse bueno pues se marchó a Palma de Mallorca con la intención de comprarse allí una casa y vivir allí ya el tiempo que le quedara pero mientras estaba buscando casa alojándose en un apartahotel de Palma muy cerca de Portopí pues en uno de sus paseos matonales ella todas las mañanas hacía varios kilómetros caminando para conservarse en forma la mordió un perro y como ya no quería ver absolutamente a nadie que vivía como una ermitaña la única persona que la veía era la doncella que entraba a arreglarle la habitación la doncella se ofreció a que la viera a un médico a llamar a un médico ya no quiso se negó bueno pues la infección por esa mordedura del perro la acabó matando cuando las autoridades intentaron localizar a un familiar no localizaron ninguno y aquí pasó pues algo un poco esperpéntico y es que pues bueno pues la policía de Mallorca bueno el juzgado realmente mandó una carta a la embajada de Nueva Zelanda en Madrid comunicándoles que había muerto una ciudadana suya pero es que en esos tiempos no había embajada de Nueva Zelanda en Madrid no existía esa embajada con lo cual la carta se acabó perdiendo acabó traspapelada por algún sitio y cuando pasaron los dos meses sin que nadie reclamase el cuerpo de esta mujer que nadie la recordaba nadie sabía quién era pues la enterraron en el cementerio municipal de Palma en una fosa común en el mismo lugar donde se enterraba la gente sin techo que se moría por las calles por ese mismo lugar pasaron cinco años antes de que un periodista neozelandés al que se había encargado elaborar un reportaje para una cadena de televisión sobre ella pues la estaba buscando nadie sabía si estaba viva o muerta se pensaba que podía estar todavía viva en esa época ahora habría cumplido a lo mejor no habría cumplido todavía los 80 años de haber estado viva andaría por los 77 pues se dedicó a buscarla para poder entrevistarla para su programa y entre él y su mujer consiguieron dar con la pista en Mallorca y al final bueno es una larga historia pero repasando los registros de los cementerios de los enterramientos que había en los días posteriores a la última transacción bancaria que ella había realizado pues apareció una Jim Garner Batten que había sido enterrada en esta fosa común desde ese momento como habían pasado cinco años en esa fosa común se había seguido enterrando gente y encima de donde estuviera el céretro de Jim Batten había pues entre 50 y 100 personas más con lo cual era ya prácticamente tarea el posible rescatar sus restos con lo cual su familia sus sobrinos que vivían todavía en Nueva Zelanda pues renunciaron y el cuerpo se quedó ahí algunos años después el gobierno neozelandés erigió encima de esa fosa común este pequeño monumento con estas placas en donde se dé su efigie con cierto parecido pero no demasiado conseguido esas estrellas y una especie de desfile de aviones similares a los aviones con los que había volado ella y casi nadie lo sabe que está que esté enterrada allí en Nueva Zelanda nadie sabe que esta aviadora vivió más de 20 años en territorio español lo sabe muy poquita gente entonces a mí me pareció muy simbólico para terminar el libro visitar la tumba de Jim Batten que yo sabía que estaba allí y el único dato que tenía era el número de la parcela a la que estaba la fosa común bueno pues con la ayuda de una querida amiga mía de mi amiga Isabel que es piloto de líneas aéreas y se ha conectado para saludar desde Ánsterdam a donde ha volado hoy pues bueno fuimos los dos a buscar la tumba de Jim Batten esta excursión la cuento en el libro es el digamos el primer capítulo del libro y bueno acabamos encontrando esta tumba dejándole estas flores y este gorro de aviador que llevaba ella pues como pequeño homenaje a esta mujer que probablemente no fue una buena persona pero desde luego no se merecía el olvido ni ella de sus ni sus contemporáneas consiguieron no solo grandes hazañas como a las de los hombres y que sin embargo se recuerdan mejor sino probablemente cambiar la sociedad de su época y por eso no merecían el olvido y por eso me pareció buena idea en su momento escribir este libro y ahí lo tenéis gracias a a la asociación amigos del Museo del Aire y gracias a mi querido amigo Fernando Lluvero que que lo quiso así que sucediera poco antes de que se lo de que se lo llevara al video y con esto amigos hemos terminado muchas gracias Darío como siempre en mi opinión te la presento nuevamente ha sido una gran conferencia que la he disfrutado y ahora pasamos a la fase de ruegos y preguntas estoy viendo por aquí en el chat que se ha conectado Betina Karner o que ilusión si eso es lo que indican eso es lo que indico yo a Betina me hace mucha ilusión que precisamente creo que es Betina Darío creo que es Betina tuve la ocasión de conocerla personalmente hace dos años cuando se hizo el evento del segundo aniversario de aviadoras y estuve un ratito charlando con ella y me hizo una ilusión tremenda poder conocerla la coloco de la época de Sparta si es una mujer fabulosa y del colegio que estuve con ella es una mujer extraordinaria si sin duda pues insisto los que si alguno quiere hacer preguntas la vía yo creo más más fácil es que lo indiquéis a través del chat os damos entrada y damos un margen aunque la conferencia ha sido larga en el tiempo pero se ha hecho corta me he pasado como siempre me pasa siempre y como siempre vuelvo a insistir yo personalmente la he disfrutado y supongo que prácticamente todos los asistentes están en esa misma situación vamos a dar un margen de un cuarto de hora 20 minutos para si queréis hacer alguna pregunta Darío o hacer algún comentario Darío yo quería hacer un comentario simplemente para ti de la enhorabuena por lo interesante que ha sido la conferencia muchas gracias en el vídeo dos cosas muy importantes en primer lugar tu facilidad de palabra que hace que una conferencia larga como ha sido esta sea muy amena y en segundo lugar tu extraordinaria facilidad para el dibujo que me ha dejado impresionado los dibujos que has puesto muchas gracias enhorabuena no he puesto todos el que quiera verlos todos que se compre el libro que se compre que lo reciba de la AMA los socios Darío oye no te puedo que menos que felicitarte por la pedagogía que has tenido y como dice muy bien como dice muy bien Arminio la facilidad que tiene ese dibujo y sobre todo una conferencia tan larga y tan didáctica tan didáctica y tan pedagógica eso es digno de estar en una en una cátedra en una cátedra de cualquier facultad y la verdad es que Darío como siempre te tengo que felicitar y obviamente nuestro amigo querido amigo Fernando Lluvero voy a comprar el libro porque lo quería muchísimo yo tengo en mente todo el tiempo y entonces no tengo el libro pero desde que pueda darle un salto a Madrid que hace un poco esto estaré por ahí otra vez en la presentación vamos a aparte de la primera tirada que va a ser principalmente para socios de la AMA y que se venderá en la tienda del Museo del Aire vamos a sacar una nueva hora que la ofreceremos por otras vías la FIO ha ofrecido su tienda online ha habido un par de librerías también que se han ofrecido en fin para que esté disponible para la gente de fuera de Madrid que se pueda pedir por internet y bueno será en muy pocas semanas esperamos que de aquí a dos o tres semanas como muchas te dicen pues si me haré con él obviamente me haré con él me haré con él me felicito mucho además me felicito muchísimo algún otro comentario veo que hay comunicaciones de los incidentes que nos han contestado desde el PA veo de personas bastante dejanas ¿hay algún micrófono puede ser? ¿perdona? ¿algún micrófono? vamos yo por lo menos veo como fundido alguno de los que se ha abierto está metiendo un fundido en el sistema no sé si se puede escuchar cerrarlo ahora no sé no sé si se puede escuchar pero le quería comentar a Darío que ha desaparecido María Carreras el esposo de María y Pepa Colomer fue el piloto que llevó a Negrín en vuelos muy importantes y además le llevó desde Toulouse vamos desde Bonobar a Toulouse con todo el tesoro del Vita porque luego José María Carreras tuvo una carrera muy curiosa durante la segunda guerra mundial donde estuvo haciendo de piloto pero en realidad era una especie de espía y estaba aprovechando de Churchill también sí sí exactamente o sea que realmente tuvo una vida muy interesante y María y Pepa Colomer no fue oficial pero Dolores Vives sí pero eso se habla de que o sea a mí me cuesta mucho creer consta por ahí que Dolores Vives le dieron el título de Alferez pero me extraña muchísimo que Pepa Colomer haciendo exactamente la misma función y teniendo además mucha más experiencia que Dolores Vives y muchas más horas de vuelo más capacitación digamos bueno esas cosas en la vida militar pasan a veces sí pero no sé yo vamos estoy convencido de que de que tenían las dos la misma consideración y luego lo de José María Carreras es muy importante porque en Monobar se van dos Douglas de C2 y dos Dragón Rapid al día siguiente el 6 de marzo el 7 de marzo se va un quinto avión que es el tercer Dragón Rapid y dejaron tirado a Miguel Hernández no le llevaron porque llevaban tantos pesos del oro y la plata de lo que luego fue el tesoro del Vita que por eso no pudieron dejar a Miguel Hernández pero lo que indica es que José María Carreras es el piloto de confianza de Negrin como luego sería de Churchill y era un piloto realmente excepcional otra persona eso se nos da del alcance de esta conferencia porque si no de descanso de esta conferencia que su musa fue evidentemente Madrid-Pespa-Colomero ya eso es bastante que detrás de una gran mujer que tuvo en este caso un dragón gracias Darío y enhorabuena una otra pregunta o comentario de Maraguay me hace una pregunta interesa mucho la labor de los conductores de sus consorcios y al menos general pues en general casi todos los asistentes os cuento está sonando otra vez el ruido no sé alguno de los micrófonos se realimenta se realimentan porque ahora ya está vale bueno pues explico esto os he dicho el tema de la publicidad era fundamental nadie invertía en estos vuelos ni de mujeres ni de hombres por simple gusto de hacerlo siempre se buscaba un retorno publicitario entonces en el caso de estas mujeres siempre fue así por ejemplo para Amy Johnson y para Jim Button tuvieron el patrocinio las dos de la misma persona Lord Wakefield que era el dueño de una compañía petrolífera que hacían por tanto combustible como sobre todo aceite de motor y este fue el que puso dinero el justito porque por ejemplo Amy Johnson para comprarse su avión la mitad del dinero se lo dio Lord Wakefield pero la otra mitad se la dio su propio padre que tuvo vamos tenía un negocio de venta de pescado vamos de intermediario entre los pescadores y los mercados y puso la mitad del dinero para el avión entonces era siempre por retorno publicitario los vuelos de Amelia Arhar en particular que es la que más podía presumir de este patrocinio se los consiguió siempre George Putnam que siempre iba buscando alguien que pusiera que pusiera dinero para esto Bessie Coleman la piloto negra pues con lo que consiguió comprar su primer avión fue con el patrocinio de una compañía de neumáticos que también veían en ella una ocasión de publicitarse en cuanto tuvo su accidente en Los Ángeles le retiraron el patrocinio y la segunda vez era la compañía la de los chicles siempre estos vuelos en general tanto de hombres como de mujeres el patrocinio era por un tema comercial siempre bueno pues yo creo nos has dejado Darío tan saturados de datos que pocas preguntas más tienen sentido solamente agradecerte como en las anteriores conferencias que nos hayas hecho disfrutar muchas gracias a todos por la asistencia os doy las gracias en nombre de la Asociación de Amigos del Museo del Aire y dentro de dos semanas tendremos una nueva conferencia la que comunicaremos previamente nuevamente gracias Darío gracias a todos por la asistencia gracias a vosotros una vez más y gracias a Fernando si no estaría aquí hablando ahora sin lugar a dudas el recuerdo ha habido ya varios pero son bien merecidos no hay duda muchos un fuerte abrazo un abrazo para todos paséis buen fin de semana buen fin de semana a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.